¡Hola! Vamos a continuar y si cojo el mando a lo mejor continuamos de verdad. ¡Ajá! Vale. He farmeado esta vez fuera de cámara. Pensaba que a ver lo había subido a nivel 7. ¿Alguien subió a nivel 7? A nadie he subido a nivel 7. Les queda poco para subir a nivel 7. El caso es que, del último día a hoy, ya sí que por fin, perdonad, he revivido al personal. Nueva norma. Aunque no es nueva, ya la explicamos el otro día. La gente que se convierta en Prini durante un live stream no va a revivir en el mismo live stream. Puede revivir en el siguiente live stream, siempre que ya digo pague las sardinas correspondientes, etc. Entonces ya he revivido a la gente que tenía que revivir, ya he creado los nuevos personajes que había que crear. Y tengo un nuevo método, se me ocurrió, para poder reencarnar a la gente. Porque normalmente, como ahora es el principio del juego, para reencarnar te hace falta 100 de maná. Lo que hago fuera de cámara, digo, bueno, pues, ¿quién tiene que reencarnar? Tú. Te doy maná, te reencarno y todo eso. Te doy 100 de maná. 101 de maná técnicamente, porque necesitas 100 de maná, 1 de maná más para reencarnarse en Prini y todo el rollo. Y ya está. Aunque sea un poco chetos, sigue siendo perjudicial para mí, tener que reencarnar a la gente a nivel 1 y todo el rollo. Y tener que tener Prinis, que a nadie le interesan los Prinis. Pero bueno, el caso es que he subido de nivel bastante a la gente. Nivel 5, 6, más o menos. Algún nivel 4 queda por ahí todavía, pero es que me da pereza. Lo que he hecho, digo, espérate un momento. ¿No podremos editar objetos? Efectivamente. He creado unas cuantas pociones de maná. Creía que había creado más. Es que claro, tuve que usar 4 ayer. Que tienen 101 de HP, si os fijáis. Lo cual quiere decir, el HP que tiene una poción de maná es el maná que te da cuando te lo tomas. Entonces lo que haremos será que si alguien muere en el propio live stream, lo podemos reencarnar en este mismo live stream. Así, no me equivoco. Aunque fuera de cámara me lo dejo todo apuntado. Pero podemos reencarnar a la gente en el propio live stream. Podemos reencarnar a Prini. No se resucita de Prini a persona normal, con luna roja. Hasta el final del live stream. Porque os tengo que subir de nivel para poder utilizar y todo el rollo. O sea, que la gente que está como Prini puede pagar ya por luna roja. Si quiere. Pero hasta el siguiente live stream no resucitaréis como humano. Y recordar siempre, siempre, siempre decir qué clase queréis ser importante. Luego en la descripción de Twitch, no la he puesto todavía, pero se me ha ocurrido que voy a poner ahí las normas. Pedir luna roja para reencarnar de Prini a humano, pero decirme qué clase soy o no reencarno, maldita sea. Que luego la gente no me lo dice nunca. Y ya está. Pero bueno, también tenemos la luna roja grupal que... Una vez por semana o algo así, si se cumple el requisito de 100.000 sardinas pagadas, reencarnaremos a todo el mundo que esté presente ese día. Así que, ojo, cuidado. ¿Por qué ahora mismo está pudiendo... Dar la gente más de 2.000 sardinas diariamente? ¿Es porque han pasado varios días? Pero la gente está pagando 6.000 y 4.000 sardinas. ¿No se supone que 2.000 es el límite o es que los días que no has invertido también te cuentan? Ah, te está diciendo el total que lleváis invertido. Eso tiene más sentido, vale, perfecto, vale. A lo que íbamos. Dos cosas antes de empezar que tenemos que hacer. Dejamos el capítulo a medio y tenemos que terminarlo. Segundo. He subido a la gente de nivel, he equipado a la gente más o menos. Este arco raro me lo dieron por ahí de folla y la verdad es que me ha venido bien. Sin embargo, la equipación que tenemos sigue siendo bastante mala. También no he podido equipar muchísimo a la gente. De hecho, algunos, tú deberías tener armadura, no tienen muchas cosas equipadas. Tú ni siquiera tienes arma. Porque no tengo más dinero. Lo único, como luego he farmeado un poco más para subir de nivel a la gente, he conseguido más dinero. Así que intentemos comprar mejor equipación. Y además, tengo 43 de maná con Adel. Podemos pedir cosas más caras en la tienda, así que va a ser la primera vez que vamos a ver. Técnicamente, sin contar 10 gaea a uno. La asamblea oscura. Bienvenido a la asamblea oscura. Vamos a prepararnos antes de que los senadores decidan un bedericto. Tendría que haber cogido cosas para sobornar a la gente. Ah, se me ha olvidado también mirar las clases desbloqueables. ¿Cuánto nos falta para desbloquear alguna de ellas nuevas? Ya lo descubriremos el próximo día. Por preparativos quiero decir chantajes. Y bueno, sobornos. Haz que los senadores estén de acuerdo contigo, dándoles sobornos de cosas de lo que quieran. Los senadores que están en azul están a favor tuyo. Los senadores rojos están en tu contra. Intenta que los partidos poderosos, monstruos, estén de tu parte para recibir la aprobación. Darle un soborno a un senador de un partido de un mismo tipo, básicamente. Todos los fantasmas por un lado, todos los polillas por otro. Afecta a todos los senadores de ese tipo. No todos los senadores que estén en azul van a votar por ti. Necesariamente. Tienes que tener eso en cuenta ante antemano. Cuando estés listo, daré al triángulo y que comience el voto. El maná que utilices no se te devolverá ni aunque te salgas. Pero si no tienes confianza, es tontería. Es tontería si mueres. Vamos. Que comience la asamblea oscura. Primero, el nivel de los enemigos importa por el precio del voto que tengan. Cuanto más nivel, su voto cuenta más. Por otra parte, casi todos están en azul. Esta votación es fácil. Luego habrá otras que serán imposibles. Y no pasa nada porque todas las votaciones se pueden ganar por la fuerza. Y aunque nos saquen un montón de nivel, me da exactamente igual. Porque podemos utilizar un truco que ya vemos en Disgaea 1. Eso sigue funcionando. Si se niegan, podemos pelear. Y si se pelean... Y los monstruos que han votado que sí, se vuelven neutrales. Si fusionamos monstruos tirándolos unos encima de otros... De gente que esté en positivo con nosotros... La votación acaba saliendo adelante siempre que no quede ningún enemigo. Y podemos hacerlo fusionando a la gente que sí que está de acuerdo. O sea, para crear enemigo de mucho nivel que está de acuerdo. En principio no me merece la pena... Sobornar prácticamente a nadie. Este está más o menos que sí. Este está que ni fun y fa. Esto está muy a favor, muy a favor, muy a favor. Esta votación es fácil. Hay votaciones que sean mil veces más difíciles. También, depende del personaje que utilices, un apoyo total... Esto va a salir casi seguro. No voy a estafar a nadie. No voy a sobornar a nadie porque tampoco tengo mucho para estafar. Sobornar, joder. 330 contra 20. Cosas más caras en la tienda es igual a bueno. ¿Podemos hacer que sean más caras aún? Podríamos. La aprobación es 67%, sin embargo. ¿Tengo objetos para sobornar? ¿Qué tengo? Tengo una bomba que es para los que están dormidos. Ah, por cierto, tenemos un teléfono móvil que no sé cómo demonios conseguimos. Esto es una mecánica que solamente está, si no recuerdo mal, en Disgaea 2 y no vuelve en ningún otro Disgaea. Siempre que tengamos teléfonos móviles hay que intentar utilizarlos. Y aquí tengo armas que a lo mejor también son mejores que lo que tenemos equipado, pero es que son cosas que conseguí de repetir partidas una y otra vez. Se podrían vender de todas formas si no son mejor que lo que tenemos. Podríamos jugárnosla, que es lo peor que puede pasar, pero también te voy a decir una cosa. Voy a sacar las armas a mi inventario, porque a lo mejor alguno de ellos las quieren como soborno. No tengo gran cosa, pero algo es algo. Cosas más caras siempre es mucho más mejor. Así que intentemos subir dos niveles de una. Estamos a favor, puede que sí, muy a favor. En principio, este tío está dormido, pero solamente está un poquito a favor, no lo voy a despertar. Para despertar le tengo que utilizar una bomba y no sé si se enfadan cuando lo uso, por cierto. Pero si está dormido puedo utilizar una bomba. El problema es que se despiertan, el problema es que creo que se ponen a mí en contra, no me acuerdo, seguro. Vamos a buscar el que tenga más nivel y que esté más indeciso. Hay noventas, pero están casi todos los noventas bastante a mi favor. No hay ningún otro... Uh, 115. Viendo estos números yo me las jugaría sin gastar objetos tontamente, que ahora mismo los podría vender. Vamos a probar. Si está dormido no vota, efectivamente. O sea, que esté a tu favor da igual porque no va a votar porque está dormido. Bien, 2.90 contra 70. La gente que está dormido no vota. Aunque no debería cambiar a mi contra, no tendría sentido, entonces no merecía la pena despertar nunca. Creo que la bomba no cambia la opinión de la gente, no debería. Vale, pues... Primero voy a guardar esto. Voy a tener solamente objetos en... Hay dos formas de inventario, el inventario y el almacén. Voy a tener solamente cosas que se pueden utilizar en la batalla aquí. Y aquí las opciones de mana y todo eso. Y objetos de equipación para cambiarme. ¿Podríamos pedir cosas incluso más caras todavía? Se supone que sí. ¿Rozalín? No. Vale, no tenemos... Hay dos requisitos para poder conseguir cosas más caras en las tiendas. Tener el mana y tener el nivel necesario. He subido un poco de nivel, evidentemente, fuera de cámara en la tienda. Ahora mi nivel es 2 y el nivel de los productos es 2 por las dos votaciones que hemos hecho. Creo que el nivel máximo es... Voy a decir 12, pero no me acuerdo. Es irrelevante. Los mejores objetos no se consiguen en la tienda. Pero se consiguen objetos suficientemente buenos como para... Seguir... Adelante y conseguir mejores objetos en el mundo de los objetos. Que luego iremos obligados. Vamos a... Honestamente... Ver lo caros que son, ostras. Vaya. Tengo 1.284 porque compré objetos para todo el mundo. Pero ahora me arrepiento. No tenía que haber comprado objetos para todo el mundo. Habiendo... Hay cosas de... 9.200, ¿eh? Claro que la cantidad de ataques es... 57, aunque esto es mejor. 65, pero por los gladiadores. Hay otra cosa. Eh, no. Antes de nada vamos a vender. Porque todos los objetos que he conseguido son peores que lo que me venden en la tienda. O sea, que no lo voy a conservar. Es tontería. Véndelo todo. Incluso aunque esto sea legendario, da igual. Es una pistola normalita de rango 1, yo creo. O de rango 2. El rango de las armas es el nombre que tienen, básicamente. No lo pone por ningún lado. Tienes que sabértelo de memoria. No me lo sé de memoria, pero sé que la Hangun es uno de los peores rangos. Y el máximo rango de los objetos son rango 40. Estas gafas me dan 2 de inteligencia, solamente 10 de hit. Da igual. Apenas es diferente a unas gafas normales. Y si es raro se vende más caro. ¿Qué podríamos comprar? Y también tengo que comprar armaduras. Ahora, el problema es que el objeto más barato que hay ahora mismo en la tienda es el objeto que antiguamente era el más caro. Madre mía, los objetos cuestan 8.000 y 9.000, ¿eh? No tenemos dinero para esto ni de coña. Va a haber que farmear bastante. ¿Y qué me vendes aquí? ¿Me vendes pociones de maná? Es que creo que no. Las manos para robar... Me está tentando. Voy a comprar una de las más caras. Porque robar es una cosa que vamos a tener que empezar a hacer para conseguir objetos mejores. La mejor forma de conseguir objetos al final es robando, no en la tienda. En la tienda es un paso intermedio, digamos. Es para la historia. Una vez que terminemos la historia va a haber que robar. Espada de dragón me gusta. Pero también podríamos comprar unos super puños mega guay. Solo tienen 27 de ataque. ¡Ande, bestia la porra! Esperaba más. Y tienes dos gladiadores. Cuatro realmente. Hay una cosa que se puede hacer en las tiendas que es esto. Perdón, creo que tengo que salir y volver a entrar del todo. Pero debería actualizarse la lista. Y aunque parece que no se ha actualizado, sí se ha actualizado. Hay mejores objetos aquí. Y a lo mejor no te pueden dar objetos raros aquí. Pero a lo mejor pueden tener un poquito más de ataque. Voy a comprar unos puños para Adel porque tiene el poder del protagonismo. Joder. Demasiado caro todo, ¿eh? Demasiado caro. Dame unos puños. Y si me sobra algo de dinero, compro una armadura que me falta con alguien. 23. Seguro que no puede ser un poco mejor. Ah, también. Los objetos tienen rareza. Según la rareza, el arma acaba siendo ligeramente mejor, ¿no? 5 gladiadores. Solamente 28 puedes hacerlo mejor. A lo mejor no podía hacerlo mejor, macho. 28 tampoco te creas que es grandísima cosa. El ladrón está muerto. Todavía no ha revivido. Tiene que revivir en el live stream siguiente. Ahora creo los personajes nuevos, por cierto, también. Aunque ya digo, en este live stream no te voy a utilizar porque eres demasiado nuevo. Las creo la gente siempre al final del live stream. Entrar y salir me está dando peores resultados que lo que teníamos antes. Absolutamente. Por lo menos 25, tío. La espada esa del dragón creo que tiene una forma que molaba. ¡Oh! 29. Adquirido. Ahora, lo siguiente van a ser armaduras. Y me van a dejar subir el rango de la tienda de nuevo. Sí, solamente puedo comprar de esto, pero me faltan un par de armaduras seguro. Hay otra cosa. Tú necesitas una armadura. Que tampoco he hecho. Como... He farmeado fuera de cámara. Hay una cosa que sí que va a ser lo que nos va a hacer que vayamos a triunfar hoy sobre la adversidad. No estas armaduras tontas que estoy comprando para nada. ¿Quién quiere otra armadura? ¿Sabes qué? Ah, me faltó un arma para el mustro también. No, Renzi. Y a Aníbal seguramente no se utilice. Tengo demasiados prinis ahora mismo todavía. Además, os tocaba revivir. Creo, puede, no. Pues ya os revivís. Y ya ese equipo cosa hace, verdad. Vamos a ponerte... Ah, a ti otra armadura. Quiero hacer un tío que sea más o menos tan E. Aunque esto que da 10 de defensa y te quita evasión, pero lo mismo da. Como he farmeado fuera de cámara, he tenido que curar a la gente. He tenido que curar el SP de la gente. Por lo tanto, tenemos nuevas recompensas aquí. Y hay un truco maravilloso. Ya sé a quién le voy a poner este músculo. Y sé a quién le voy a poner este sello imperial. Hay un truco en el hospital. Cuando tú miras las recompensas del hospital... Perdón, recompensas del hospital... ¡Anda! No pueden salir legendarias que yo sepa. Pero pueden salir raras. Los objetos. Esto me da 62 de resistencia. Ahora, también cambian los inocentes. Preferiría que me dieras un poquito más de inteligencia también. Aunque no sea... De rareza rara. Pero siempre que sea de rareza rara, mejor. Y además, esto se actualiza cada vez que voy atrás y adelante. Atrás y adelante. Atrás y adelante. Estoy buscando que el sello imperial sea raro. El músculo te da vida. A montón. El músculo se lo voy a poner al tío tanque. Intentaré no saltarme cuando alguno de ellos se vuelva raros. Y si os fijáis, cambia la rareza. 170. Ahora es 106. 11 de inteligencia. Es lo mejor que me va a poder ocurrir seguramente. Maravilloso. Esto va a ser los pequeños chetos que vamos a poder utilizar al principio. Para ver si morimos un poquito menos. Que por cierto, nos debería tocar luchar contra Axeloi otra vez. Y puede o puede que no volverlo a matar. El sello imperial cambia de rareza, ¿verdad? 2-2-4. El sello imperial está chetísimo. Fijaros que sube todas las estadísticas. Todas ellas. Es lo que tiene equipado Rosalín. Por eso la verdad es que ahora mismo estaba reventando. Musculitos con 100 de HP. No veo por qué no. Ahora a ver si nos sale un sello imperial raro. También que sube ligeramente las estadísticas. Más rareza siempre es más mejor. También significa... El sello imperial brillado dorado. No, no. Imposible. Que yo sepa en el hospital solo te pueden dar objetos raros, no legendarios. Luego, si me acuerdo, lo intentaré comprobar en edición. Pero... Creo que no pueden salir objetos legendarios aquí. Creo que simplemente lo he pasado tan rápido que os ha podido dar esa impresión. ¿Ves? Raro. 12 en lugar de 10 en las estadísticas. No veo por qué no. Estoy casi seguro si de repente era legendario hacer un clip en Twitch. Pero yo creo que no, ¿eh? Lo tengo aquí raro y lo voy a dejar así. La rareza, por cierto, funciona de forma inversa. Cuanto menos rareza, más raro es el objeto. La rareza 0 siendo la mejor. Y por cierto, hay una mecánica que no te cuentan, que es que si tienes varios objetos con la misma rareza exacta, con el mismo número de rareza, idealmente 0, aumentan las estadísticas. Creo que es 10% de todos los objetos que tengas equipados, siempre que tengan la misma rareza. Quiere decir que si tienes dos objetos iguales, son un 20% mejores. Si tienes cuatro objetos iguales de misma rareza, 40% mejor las estadísticas, lo cual suma un huevo. 40% de las cuatro. Según Google sí que te pueden dar legendarios. ¿Sabéis el tiempo que vamos a tardar para que nos den un legendario? Creo que no nos merece la pena el esfuerzo. Este es el primer objeto de tipo sello, de tipo emblema, que son los mejores objetos porque te dan de todas las estadísticas. Pero es el primero, es el peor. Así que tampoco lo vamos a tener utilizando, tampoco lo vamos a tener equipado para siempre. Lo voy a coger, aunque técnicamente nos hayan podido dar legendario, no quiero estar aquí media hora. Que ya bastante me he alargado. Tú quieres vida. ¿Quién quiere inteligencia? El problema es que tengo dos magos verdes, ya que la gente que quería ser mago azul está a muerte y tiene que revivir o algo así. De hecho creo que ni siquiera van a revivir todavía, salvo que hagan una luna roja. Nos hemos quedado sin magos azules ahora mismo, pero bueno, tenemos dos magos verdes. Inteligencia, 55 contra inteligencia, 50. Menos vida contra más vida. Tú eres mejor ahora mismo. Te lo voy a poner a ti. A ver si nivelamos el campo de batalla. Ahora de repente tienes 62 inteligencia, que no está nada mal. Y protagonista, como es protagonista, pues va a hacer cosas de protagonistas con Chetope, sello imperial, y me vuelvo a curar. Y he gastado todo mi HL, he gastado todo mi dinero, todo mi gel, y no puedo curar la vida extra que de repente tenemos. Eso siempre es bueno cuando vamos a un jefe. Bien. ¿Puedo vender algo? Voy a morir, tengo poca vida, ese es el riesgo. Podemos vender la pizza con piña, pero ni con esas nos va a curar suficiente. Mira, no necesito tantas bombas. De hecho, en la batalla es tontería que me lleve esta bomba. ¿Por qué tengo...? Ah, porque esto es el arma que le he quitado a Adel hace un momento. Arma de bicho mágico, todavía no necesitamos, pero si alguien quiere crear un bicho mágico... Casi la lío súper parda. Adel, no, te has equipado, tengo esos puños por casualidad. Ahora, todo el mundo tiene arma, aunque no sean las mejores armas, ¿verdad? No he dejado a nadie sin equipar, sin contar prenis. Los prenis no cuentan... para nada. Curar a todos cuesta 89 y tengo 85, tío. ¿A quién dejo sin curar? El tanque tiene que curarse. El recuperar SP cuesta mucho dinero. No voy a curar a Piroser. Lo siento mucho. Cuesta demasiado curarte el SP, pero la vida la tienes igual todavía. O sea que no pasa nada. En otras palabras, oye... He subido al rango 3, porque ya que estamos... Hacemos el mantenimiento para empezar. No he subido al rango 3 de cliente todavía. ¡Dámelo, Imperial, sí, hombre! ¿Y qué más quieres? ¿Los cojones? El protagonista tiene más protagonismo. Voy a morir. Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Ahora sí, continuamos con la historia. Tal vez tendría que haber guardado... Va, que es lo que puede pasar. ¡Ah! Es el salvaje de antes, de ayer. ¿Qué demonios te hace pensar que soy un salvaje o soy de una tribu? ¡Eh, no te acerques más! ¡No invadas mi espacio personal! ¿A qué estás esperando, Axel? ¿No eres tú el héroe oscuro? Ah, sí, soy el héroe oscuro. Temido por los hombres, amado por las mujeres, pero siempre he utilizado un doble. Oh, ya lo entiendo. Simplemente eres una estúpida celebridad. Un famosete. No solamente soy una celebridad. Soy el héroe oscuro. El increíblemente talentoso héroe oscuro. Si quieres pelearte conmigo, prepárate para las consecuencias. Tendrás adolescentes... Gritando... Gritando... Buscándote o diciéndote un hombre todo el día. Oh, Dios, no. Estúpida celebridad de serie B. Estás desecrando... El palacio de mi padre con tu... Con tu comportamiento insolente. No te lo perdonaré. Ah, ¿desecrando el palacio de tu padre? ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablas? Chica, dama o lo que... No, finjas ignorancia. Mi nombre es Rosalín. Soy la... Única hija del Overlord Zenon. ¿No ves este emblema del trébol de cuatro hojas? Apuestas. No ha empezado el combate, pero sí, ahora hacemos... Hacer... Vamos a empezar las apuestas ya directamente. ¿Por qué no? Ah, otra cosa. He deshabilitado el ratón en las batallas para que por fin no lance enemigos ni cosas así sin querer a casillas que no quiero cada vez que vuelvo de iniciar una apuesta. Hagamos una predicción de a ver si va a morir alguien en esta batalla contra posible jefe. Esperad, que tengo que buscar porque tengo... Aquí, guardado la predicción, predicción... Volvamos al lío. La única lija del Overlord, ¿eh? Ya no es tan exuberante, ¿eh? Si deseas pedir... Suplicar... Perdón... Ahora sería un buen momento. O suplicar piedad. ¡Sí! ¡Esto, esto es director! ¿A qué te refieres, Axel, querido? Imagínate esto. Una bella demonio que no es otra que la hija del Overlord Zenon. Rosaline impresionada. Sí, atrapada en un palacio... Abandonado. Y el único hombre que puede rescatarla de los villanos... Y... Molestar a Zenon para llevarse una buena recompensa... Es el héroe oscuro Axel. No es eso... Una... No es eso un gran... Un buen gancho. Es... Es perfecto para lanzar mi regreso. Esta clase de historia tiene que ser... Tiene que llegar a las noticias universales. Y entonces todo el mundo sabrá que todavía estoy vivo. Pero Axel, querido... No decías que necesitabas un doble... Estúpido, soy el héroe oscuro. Ahora cállate y prepárate para ver... La mejor escena de acción jamás creada. Oh, Axel, querido, eres tan... Ojo, esto es demasiado malo. Los pufones demonios como él nos dan a... Nos ponen a todos en mal lugar. Tú te callas, rana francesa. ¿Alguna vez desearía que tu otra personalidad pudiera escucharte hablar? Maldición, mientras perdemos tiempo de esta manera, la maldición de Zenon podría estar volviéndose más fuerte. Solo espero que mi familia no se convierta en auténticos monstruos mientras estoy aquí, atrapado, peleando contra paletos como este. Y si peleamos contra él, hablemos de niveles. 5, 5, 5, pues por el 6. ¡Uh! ¡Qué bonitos puños legendarios tienes! Ahora no tengo ladrón para robar, que el ladrón tiene mejor posibilidades para robar. Menos movimiento, más defensa y mejora de los enemigos, ¿eh? A las torres le importa poquito. Esto es una torre como no he visto nunca. No hay nada que nos limite el paso. También tenemos magos de todos los colores y sabores de nivel 5 aquí a los lados. Interesante. Una torre para acá, que rompa una de estos cristales, que tienen 19 de vida. Se van a romper seguro. Es un combo que va a pasar de rojo a azul y de azul a transparente y por lo tanto explotar y dañar a todos los enemigos. El problema. ¿Cuánta gente diríais que hace falta para que alguien llegue aquí? Segundo. Nos tenemos que acercar a Axel. Podríamos hacer esto poco a poco e intentar que los enemigos se pongan en casillas donde no tienen modificación de 50%. Pero... es casi más arriesgado. Rosalín puede llegar desde más lejos. Disparando, efectivamente. Pero se tiene que quedar al lado de Axel, que tiene 150 de vida. 97 de ataque. No es ideal. Subí, como ya digo, a la gente. Algunos están a nivel 6. Adele ahora ha conseguido más ataque que la hostia, gracias a la superequipación. Incluso de defensa, bueno, 56 podría ser mejor. Pero no está mal. Rosalín puede romper los 3 a la vez con su habilidad. Sí. Pero es irrelevante. Ya que si se rompe uno, se rompen todos porque hacen cadena. Y quiero que se rompa primero el rojo para... Porque si se rompe primero el blanco, la cadena es más corta. ¿Cómo hacemos para que no muera nadie? Y tengo mucho mago y no demasiada vida. 200 contigo. Y además tú bajas defensa. Tienes 72 de ataque. Si alguien puede sobrevivir, eres tú. No es garantizado, pero puede. A ti te tendría que lanzar. Tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 de movimiento. 10. 15 casillas más una lateral 16. Lanzamiento de torre 3, 3, 3, 3, 5. Necesito hacer una torre de 4 personas. Adel va a tener que lanzar. Mucho me temo porque es el que mejor lanza. ¿La gente que se ponga encima de Adel? No, Adel va a terminar por aquí. Contra Axel. Mi guerrero va a terminar por aquí. Contra... La torre. A lo mejor con 3 personas podríamos hacerlo. Si alguien lanzara más que 3 casillas... Alguien lanza más que 3 casillas... Esto va a ser muy arriesgado. Adel aterrizaría ahí. Aquí. Y Adel lanza 5 casillas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Más el movimiento. 1, 2, 3... Llegamos de sobra. Con esta configuración llegamos de sobra. Y nadie está en terreno extremadamente peligroso excepto Adel. Axel. Adel, sí. Se llaman demasiado parecido. Y aquí para asegurar podemos hacer boulder cruz. Esto se muere seguro. También te voy a decir. Tú te vas a librar. Pero Adel va a recibir daños por el ataque en cadena. Pero vamos a ver el ataque en cadena y luego ya decidimos qué hacer. Pero vamos a alertar a todo el universo. De nuestra presencia. Adel recibe 9 de daño. Más otros 18 de daño. Pero por suerte tiene vida. Y por suerte nadie más recibe daño. Ah, no, sí. Nosotros... Creo que el warrior ha recibido daño también. Pero... No. Gracias, volumen. El guerrero no ha recibido daño. El único que ha recibido daño ha sido Adel. Fíjate qué diferencia de combate. El único tonto que tenía vida suficiente para sobrevivir a este combo era el guerrero. Y Axel. La cosa de repente ha cambiado bastante. Y que yo sepa, no hay nadie suficientemente cerca para que llegue Adel a por él. Excepto el guerrero que tiene 200 de vida. Y Adel que tiene 99. ¿Podríamos sobrevivir? ¿Es eso lo que va a ocurrir? Ya veremos. ¡Ay, Dios! He descubierto cómo se mueve esto más rápido. Con círculo. ¡Wii! O con B en mando de Xbox. En PC no tengo ni idea. Dios, estuve buscando el otro día cómo se hacía esto. Un montón. Y no lo encontré el botón. Perdón. Tienes 50 de vida. ¿Cómo te matamos? Sin acercarnos mucho a Adel. El hielo no te gusta. Y justo el hielo no tengo buen hielo. Pero tengo buen fuego. Que de hecho, deberíamos tener más rango de fuego ahora. Mira el alcance. He utilizado bastante fuego fuera de cámara. No es suficiente. Tenemos que quitarle 35 de vida y luego ya preocuparnos por Adel. Axel, joder. ¿Por qué os llamáis tan parecido a Rosalín? Quieras que no, quita bastante. Además tiene nuevos ataques especiales. Joder, estás justo en el peor sitio. Sea como fuere. Triburs aún así quita. Hay que comprar una pistola mejor. Pero bueno, suficiente. Nivel 7. Y para que sacara más gente, ¿no? De todas formas, mientras no pueda llegar a por el mago, me da todo lo demás igual. ¿Puedo atacar a Adel o al guerrero? Es lo único que puedo hacer. 21. Nah. Qué miedo, ni qué miedo. Nadie tiene miedo. Y te digo más. Esto te va a bajar la defensa a una cosa bonita. Y no puedes hacerme contra por su ataque especial. Solamente se puede hacer contra de ataques normales. Aún así no está muerto. Hablemos de Gaia Blast, aunque voy a subir nada más que a la princesita. La respuesta es puede. Pero es un ataque nuevo que siempre mola verlo. Aunque creo que es un ataque de pistola, no suyo. Eh, no es suficiente. Te quedan 21 de vida. Prácticamente podría subir a quien yo quisiera. Pero afán de protagonismo. Que siempre ha habido clases. Eh. Perfecto. También tenemos ataques nuevos. Triple Strike, que es un ataque que ya hemos visto. Tiger Charge, que es otro ataque de puños. De puños. Y Crimson Flame. Que es un ataque innato de Adele. Y esto lo va a matar casi seguro. Siempre que nos fallemos. Ahí está. Aunque es el ataque más triste de Adele, pero bueno. Fácil. Sencillo. Y para toda la familia. ¿Ha muerto alguien? Solamente un 26% ha votado a que no. No ha muerto nadie. Hombres de poca fe. También he subido bastante fuera de cámara y todo el rollo. Ni siquiera he tenido que sacrificar Prinis. No han muerto ni los Prinis. Y eso que los Prinis no cuentan. Y esto debería ser el final del capítulo posiblemente. Por favor, cuéntame la historia. No se supone que solamente un 26%. ¿Qué más da? Director, ¿has conseguido buenos planos? Sí, han sido absolutamente increíbles. Oh, eso es genial. No puedo esperar para ver la retransmisión de esta noche. Buen cámara. El cámara por lo menos sabe lo que se hace. Eso es lo que consigues por vandalizar. El palacio de mi padre. Pues primero fue Tink. Vamos a pegarle a Tink. Se te ha olvidado el motivo por el que estamos aquí, ¿verdad? Se suponía que tenías que guiarme al overlord Zenon. No me hagas O. No me hagas O. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. No me hagas nada. Enfadarse es malo para tu salud. Deberías alegrarte de que hemos castigado a los enemigos de mi padre. Soy el enemigo de tu padre. Eh, princesa. Ellos no son los que atacaron el palacio. Ah, eso es otra cosa, sí. ¿Eh? ¿No te lo he dicho? ¿A qué te refieres? ¿Quién ha hecho esto entonces? Bueno, era... Alguien que no he visto antes. Eh, que no había visto antes nunca, pero eran realmente fuertes. Fueron atroces. Me convirtieron al... Al pobre inocente... ¿Yo? En una asquerosa rana. Meh. Creo que no se llega a ver nunca a Tink convertido en humano que yo recuerde. A lo mejor en el final sí. Lo destransforman, pero yo no lo recuerdo. ¿Qué más da? Es una rana. Son fuertes, ¿eh? Tal vez sea divertido luchar contra gente así. Para variar. Eres un bárbaro. Eres incluso más violento que un monstruo. ¡Ey! No me compares con los monstruos. Estoy luchando por mi familia. Tal vez por ahora, pero ¿qué ha sido esa... Ese brillo de interés que he observado en tus ojos? No, debes luchar contra ellos, no puedes ganar, eso está claro. Eso no lo sabemos hasta que lo intentemos. Es imposible, digo la verdad, porque era el señor de los demonios que se opone a Overlord Zenon. No hay ningún error posible, no hay equivocación posible. El tercer capítulo es el señor de los demonios. Vamos, Rafa. El tercer capítulo tiene que ser este capítulo ya. Sé que ha tenido que ser el demonio, el señor de los demonios, Etna. Son las seis de la tarde y es hora de las noticias. Hemos recibido información de alto secreto de nuestras fuentes de confianza que confirman de la existencia del legendario Overlord Zenon. Overlord Zenon actualmente reside en una pintoresca localidad de la pueblo, básicamente. Un mundo de las afueras, se están diciendo, como un pintoresco mundo apartado llamado Bel Dime, donde tranquilamente está cambiando a los humanos a monstruos. Y ahora echemos un vistazo a la carrera del Overlord Zenon. Esto pasa automáticamente, le tengo que dar yo, le tengo que dar yo a que sí. Overlord Zenon ha acabado con más de mil Overlords, y se refieren a él respetuosamente como el dios de los Overlords. Y luego, bueno, nadie le ha llegado a ver nunca y ha vivido para contarlo. Y por ello se ha ganado la distinción de ser un Overlord legendario. Hace 18 años, perdón, hace 18 años, los cuerpos de 99 Overlords fueron encontrados muertos. Zenon se cree que es el responsable, pero la verdad todavía es desconocida. Y sin embargo, Disgaea 1, la que se lió es por ser un Overlord, para convertirnos en un Overlord. Y aquí luego hay Overlords debajo de las piedras. Pero esta nueva información puede enfocar una nueva luz en la auténtica cara del Overlord Zenon. Manténganse a expectantes para más, para los nuevos desarrollos. El tema de hoy, la destrucción del medio ambiente, ese personaje de ahí, es, para que también sea más confuso, tenemos a Adele, tenemos a Axel, ese es Alex, del Phantom... O sea, no, del Phantom Marine, no, perdón, del Mackay Kingdom, del juego de Z. A continuación, un reportaje especial sobre el daño al medio ambiente. Reportando sobre la belleza de la deforestación, está el dios de la destrucción, Alex. Que es como un dios del rayo, que es el rival que tienes en el juego ese, pero bueno. ¿Cómo ha podido esto ocurrir? Mi existencia ha sido expuesta. Mi existencia ha sido expuesta. Pronto los Overlords de todo el universo podrían unir fuerzas y venir, cargando contra mí. No hay que perder ni un momento, debo mantener esto bajo control rápidamente. ¿Guardar? Sí, ¿por qué no? No ha muerto nadie en el combate final, pero claro, hemos tenido que subir de nivel, si no... Si no, la verdad es que este capítulo lo podríamos haber superado el final, más fácil que cuando nos enfrentamos contra la rana, honestamente. Porque, ¿qué hemos tenido que hacer? ¿Romper el cristal? Eso ha sido prácticamente todo lo que hemos tenido que hacer. Da igual que teníamos a la gente con poquito nivel. Con cuatro personajes, a lo mejor nos hubiera valido. Pero bueno, por si las moscas... Ahora, veamos este capítulo que tal se nos da. Voy a completar este capítulo hoy, antes de que nada. ¿Queda claro entonces? Cuando os refiráis a mí, tenéis que decir princesa, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿No podemos llamarte... ¿Por qué no puedo llamarte Rosalie, no, Rosy? Como demonios, tenéis que mostrarme vuestro respeto y admiración por ser la hija de vuestro overlord. ¿Eh? A mí no me importa decirlo, me... Parece que me gusta decirlo, princesa. Ey, deja de intentar lavarle el cerebro a mis hermanos pequeños con tu propaganda. Estúpido humano, no les estoy lavando el cerebro, solamente estoy dándoles la... Una educación rudimentaria para cuando se conviertan en mis sirvientes o vasallos. Ah, Mademoiselle, he oído que posees... Unas grandes habilidades de invocación, estoy altamente impresionado. ¿Te importaría darle a esta atractiva rana alguna lección? Tal vez cuando no haya nadie que pueda vernos... Oh, no deberías... Tomarle el pelo, bromear... Con las viejas. Oh, no digas cosas como esas, cuando... Miro en tus tres... Bellos e inocentes ojos... Se me... Se me altera el corazón, por decirlo de alguna forma, pues se me prende el fuego, el corazón no tiene sentido. Oh, tienes a Gaya seduciendo a una... A una mujer en frente de su marido. Drangting Mahalak. No me acordaba que había que hacer la invocación esa rara para que se calmara. Eh, ¿qué estaba haciendo? Pues ser cocinado dentro de poco. ¿Se juegas bien tus cartas? No solamente se comen ancas de ranas en Francia, que lo sepas. Nah, deja de hacer el tonto, vamos. Será mejor que me llevéis al Overlord Zenon hoy. Eres demasiado impaciente, ¿de verdad? ¿Deseas morir tan pronto? Allá van, espero que... Vuelvan a casa a salvo. Oficialmente ya sé que no pienso usar a la rana nunca más, que quede claro. Ver como tu hijo se va todos los días a pelear es tan duro como pelear. Aunque me alegro de que haya hecho amigos. Yo también, no importa lo fuerte que se vuelva, no debería pelear solo. El campo de batalla es... No es un sitio en el que estar solo. ¿Por qué no vamos a pelear con él? Porque eres una especie de niño opaca. Adel no está solo, Hanako está aquí para él. Es cierto, pero lo único que podemos hacer es creer en él y permanecer a salvo en casa. ¿Es eso realmente lo único que podemos hacer? Ah, esperar aquí es aburrido. Episodio 3. El alzamiento de la reina de la belleza, que sigue siendo el nombre, por si no estaba claro. Me pregunto qué será lo que iremos a hacer hoy. Eh, Adel, perdón. ¿Qué es lo que quieres? Parece que tienes un montón de amigos raros ahora. ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? Oh, 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 me sigue. No te preocupes, soy un inocente demonio. Tan honesto como un ángel. Calla, rana. Parece divertido ahora que tienes más amigos. Eso es tan... Bueno, Adel. Ay, perdón. Antes de nada, se me olvida que tengo que poner yo aquí para poder ver esto. Nada, ya estoy. No son amigos y no es divertido. ¿Por qué no...? ¿Por qué tiene que ser así? Desde que conseguí este cuerpo, los inviernos son... Son... Agradables y cálidos. Pero los veranos son demasiado calientes por este pelaje. Y no puedo quitarme lo que quisiera. Si solamente tuviera alguna especie de cremallera por detrás... Entonces solamente sería un disfraz. ¿Alguna vez has considerado afeitarte? ¿Podría ayudarte con las zonas difíciles de difícil acceso? Oh, 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 oh. Que te calles, rana. He oído que el Overlord Zenon es... Un demonio cruel e inhumano. Me pregunto por qué dejas que los humanos... Sigan viviendo. Es cierto. ¿Tiene que haber alguna... ¿Habrá alguna especie de conspiración detrás de esto? Ay, dime que no voy a necesitar ir a Elitenwarloy. Me pregunto si puedes comerte ranas. Vaya que sí. Ah, esa mirada... Esa mirada aviesa. No me mires con los ojos. Con esos ojos. Ahora Hanako. Si te comes algo como eso... Te daría dolor de estómago. Princesa. ¿Qué ocurre, Taro? Nada, solamente quería llamarte así. Estúpido, Taro. Creo que me gusta llamarte princesa. ¿Es así? Taro, eres un buen demonio. Estoy... Me alegro por ti también. Ahora sí que podemos curarnos o nos habéis curado por final del capítulo. Gracias. Hay que coleccionar los tres cofres. Que se me había olvidado. Y justo el otro día, mientras estaba haciendo el mamarracho. Ah, puedo llegar de un salto normal. Pero digo, alternativamente puedo subir por aquí. Digo, sé cómo llegar hasta ahí. Porque el otro día, mientras no estaba farmeando... Uh, objeto raro. Y arma para monstruo. Estuve dando saltos por el mapa del mundo. Una cosa que me encanta. Que me tiró a partir del disgaea 2. Que no se puede hacer en el disgaea 1. Porque esto es una pérdida de tiempo increíble. Y me paso las horas muertas cuando digo... Además tenía que ir, no me acuerdo qué hacer. Dando saltitos estúpidos por el mapa del mundo. Y en el disgaea uno no se podía saltar. Y es como, no, no lo comprendo. Necesito saltar, saltar. E intentar subirme a sitios. Saltar es importante. Pero bueno. Es más importante ahora porque tenemos que encontrar... Los tres cofres. ¡Queremos apresurarnos! Y terminar con nuestro trabajo para poder ir hacia la luna roja. Eh, 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 eh. ¿No vas a poder ir a la luna roja? ¿Y sabes por qué? Norma número uno de los prinis. Hay que terminar todas las frases en dud. ¿Qué demonios es esto? Si continuamos con nuestro trabajo... Bajo las órdenes de nuestro maestro... Maestra. ¿Seremos capaces de reencarnarnos, dud? No, si te vas saltando la mitad de los duds que tienes que decir, mamón. ¿Tú no te reencarnas, por listo? Fui a por sucia el otro día, pero... Lo que me dieron fue... Pescado podrido. ¿No detestas cuando ocurre eso? Solo a ti. Nada por aquí arriba. Nada, nada, nada. Creo que no hay nada en el tejado de allí. Espero que no. No le eches la culpa de todo al juego. ¿De qué estás hablando? Bueno, solo digo que... Hay otra... Solo digo lo que otra gente tiene en mente. Ya que soy un demonio, no me importa si la gente... Se enfada conmigo. Ah, eso hace que se sienta mejor. Vale. Tres cofres conseguidos. Podemos avanzar en la historia, pero hay gente con la que hablar. ¡Eh, escucha! Dicen en televisión... Que hay un Super Overlord mejor, más fuerte que un Overlord. Tiene que ser realmente, realmente fuerte. Siempre estás alardeando, pero puedes derrotar a un Super Overlord. Un Super Overlord, eh, parece duro, pero... Si tengo la oportunidad de luchar contra él, la tendrás. Le derrotaré... Eh... Justamente, de forma justa. Nunca salgo huyendo. ¿Sabes que puedes atacar mientras levantas a un aliado? Mentira. Hasta ahora no se podía. Y este es el método. Este va a ser mi método para farmear ahora. Porque puedo subir a todo el mundo de la torre a la vez. Este, esto... Ya estamos llegando ya. Hay muchas otras técnicas que aplicar a coger y lanzar. Y esto es exclusivo de este juego. O sea, luego en siguientes juegos también vuelve a aparecer. Pero... Si en este capítulo podemos hacer ataques de torre... Ya está. Hemos ganado. Los ataques de torre son lo mejor del mundo. Intenta diferentes cosas. Porque antes, cuando estuve farmeando, no podía hacerlo todavía. Me lo han tenido que desbloquear en este capítulo. Y esto va a ser maravilloso. Hay muchas otras porque se reparte la experiencia entre todos los personajes de la torre. Y ahí está el farmeo. Puedo entrar con un personaje de nivel 1. A una partida súper avanzada. Hacer una torre. Pa, 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 pa. Experiencia para todos. Ala, ya está. La gente de nivel 1 tiene nivel 10. Eh... Hay muchas otras técnicas que aplicar a... Levantar y coger. Intenta distintas cosas. Encontrarlas tú mismo. Puede que sea divertido. Y hasta ahora no lo he podido hacer porque lo comprobé ayer. Un día de repente tenía este aspecto. No sé qué está pasando, pero... No importa... Pero es... Lo que importa es cómo te lo tomas. Ahora puedo volar. Eres optimista. Mi familia era así tan bien, pero... ¿Por qué eres... O cómo es que eres tú, un demonio tan despreocupado? Creo que he hablado con todo el mundo. Vamos a... Vamos a... ¿He subido el rango de la tienda? Ya que estoy... ¿Si puedo subir? No. No he comprado nada. ¿Cómo voy a subir el rango de la tienda? Vamos a ver el capítulo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me digas lo que vas a decirme. Hay siempre un capítulo en la historia que me van a decir que tenemos que ir a Little World. Dime que no es esto todavía. Dime que podemos hacer este capítulo sin tener que dedicar el día de hoy a farmear, porfa. Bueno, ¿en qué dirección vamos hoy? Vamos a ver... ¿Realmente estás intentando averiguarlo? Tengo que hacer algo con la maldición de Zenon antes de que empeore. ¿No quieres volver con tu padre? Entonces tómate esto en serio. Mesía de él, ¿no crees que estás siendo un poco duro? Especialmente ya que ella fue invocada aquí en contra de su voluntad. No me puedo creer que me esté dando lecciones... Una rana... Acaba con ella. Si realmente quieres encontrarte con el Overlord Zenon, yo te llevaré hacia él. Pero solo si tienes el coraje para enfrentarte a él. Házmelo saber. Simplemente hazme saber cuando el terror se apodere de ti y cambies de... No cambiaré de idea, ¿ok? No cambiaré de idea. Derrotaré a Zenon. Eh, Ting. ¿Puedes encargarte de esto? Estaré bien. Me has... Hecho que te acompañe para acabar con su vida, ¿verdad? Sí, necesito tu astucia. Entonces déjaselo a Ting. Sobrepasaré tus expectativas. Lo dudo mucho. Estúpida rana francesa. Vamos a liarla. Parece que no necesito ningún plan clase de requisito para poder entrar a este mapa. Fantástico. Pero los enemigos habrán subido de nivel. No tan fantástico. Además, si no recuerdo mal... En el pantano creo que había enemigos venenosos. Y eso siempre es malo. Excuse- 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 Messia Del. Tu madre era una vez humana, pero ahora es una invocadora poderosa, ¿no? Sí, me sorprendió a mí también. Nunca imaginé que los humanos podrían convertirse en invocadores tan poderosos. Bueno, he oído que fue una invocadora bastante famosa cuando era joven. No habla de ello... Casi nunca habla de ello, pero según la gente del pueblo solía recibir peticiones de nobles y de la realeza. ¿Ella aprendió a hacer esto por su cuenta? No, dijo que un amigo o amiga, no queda claro. Se lo enseñó hace mucho tiempo, pero no recuerda mucho... Desde que la maldición de Zenon... No, desde que Zenon maldijo a nuestro mundo. Ya veo, tienes que estar muy orgullosa de ella. Orgulloso de ella. Pero para ser capaz de enseñarle a alguien habilidades hasta ese extremo, ese amigo, amiga... Amigue... Debe haber sido un gran invocador. Y de repente zombies, ok. Sí, nivel 6 de zombies. Oh, hijo de perra, qué cabrón. Empezamos a tener mecánicas interesantes en este mapa. Y por interesantes quiero decir un coñazo que te mueres. Vale. Por suerte todos estos paneles son en Croats. Hay dos formas de superar este mapa. Matando a todos los zombies. Muy rápidamente. O... Librándose del daño aliado. En principio me libraré del daño aliado. En Croats significa que este área rosa... Se va a ir extendiendo un panel o varios paneles cada turno que pase. Eventualmente, ponle 5 o 6 turnos... Todo el mapa se va a volver rosa. Y por tanto todo el mapa va a tener daño aliado 20%. Cada turno que pasa tenemos 20% de daño aliado. El primer movimiento va a ser mover a alguien aquí. Lanzándolo, evidentemente, torres. Y acabar con el daño aliado. Tampoco tiene por qué ser de forma inmediata. Porque cuanto más se extienda el área rosa... Más grande será la eventual explosión. Y más daño le podemos hacer a los enemigos. Apuestas, perdón. Morirá alguien... Perdonar, iniciar predicción. Morirá alguien en esta batalla. Si muere alguien, no. Si no muere nadie. Los primis no cuentan como siempre. Son primis. Vale. Antes de nada. Mucho más importante que todo eso. Necesito hacer un experimento. No me dejan atacar. ¿Estás tú seguro que me han desbloqueado esta opción? A lo mejor necesito... X nivel. O que la torre sea X de alto para poder hacer el ataque. A lo mejor sí lo podía haber hecho antes. Pero ahora tenemos una mecánica nueva. En Disgaea 2. Que luego vuelve en todo el resto de juegos. Que es atacar en torre. De hecho... En Disgaea 2 no me acuerdo. Pero a partir del Disgaea 3 casi seguro había ataques especiales en torre. Ataques especiales para cuando estás en torre. Y todo el mundo de la torre ataca. ¿Lo queréis hacer o queréis libraros de esto primero? Pero para llegar hasta aquí tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Más una lateral. 3. Podemos hacerlo. Va a ser ligerísimamente arriesgado. Otra cosa. A quien pongamos aquí se queda condenado para toda la existencia. El personaje que venga a esta casilla... No puede salir de aquí porque nadie puede cogerle y lanzarle de vuelta. La parte buena es que también está desconectado de los enemigos. Por otra parte tampoco le pueden atacar a él. Porque yo sepa los zombies no tienen ataque a distancia. Por ahora. Si ponemos a alguien con arco... Tenemos dos curanderos. ¿Quién tiene más ataque? Lobo tiene 41. Power tiene 33. Lo podemos destruir a distancia. Eso es verdad. Con un mago. Pero prefiero la seguridad. Esto le afecta el viento. ¿Y si llevamos... A un mago? ¿Para que se quede ahí campeando con viento? ¿Y no le afecte nada? 62 de inteligencia. Si he hecho bien mis cálculos... Esto debería funcionar. Especial. Viento. Muérete. Nota mental. Tenemos un curandero ahí a medio. ¡Ah! Hemos perdido media vida. Y luego lo podemos curar fácilmente. Pero es que tiene 29 de vida. De todas formas, deberías estar en un sitio seguro. Se supone que deberías estar en un sitio seguro. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Así que no deberían matarte. Y tú deberías poder campear con viento. Hasta que te dure el SP, claro. A ver. También hemos dejado a dos aliados en zona ligeramente peligrosa. ¿Podría atacarnos este de aquí? A ver si me acuerdo cómo... ¡No! ¿A quién se le ha ocurrido poner un botón que pase el turno automáticamente? Settings. Finalizar el turno. Un botón que no voy a utilizar jamás. Esto está en un sitio peligroso. He terminado turno sin querer. Y no quiero terminar turno sin querer. Gracias. Había una combinación de botones para alejar la cámara y no me acuerdo cómo era. ¿Me habéis visto cómo he desactivado el botón, verdad? ¿Ha vuelto a ocurrir? Es que alejar la cámara es otra combinación de botones. Quería ver si llegaban. Pero bueno, ya sé que no llegan. Ok. Vamos a hacer una cosa. No se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. No ha pasado nada de nada. Todo va bien. Todo va bien. No se ha visto. ¿No guardaste los cambios? Creo que sí. Es que no hay guardar cambios. Ahí volverá hacia atrás. Esto ha cambiado. Algo raro había ocurrido ahí. De todas formas... No voy a tocarle al RT y ya está. ¿Qué te afecta? El hielo. Todo el mundo le afecta el hielo ahora que no tenemos hielo. Es ridículo. Podemos ir poco a poco, de todas formas. No llego. El camperismo este no va a dar tanto resultado como me hubiera gustado. Podemos ir muy poco a poco en este combate, ya que ahora no tenemos peligro. Arreando. ¿Quién quiere subir de nivel ligeramente? No tengo nadie con lanza. Ataque normalito. Que tampoco estamos para gastar, joe. Y no se va a morir. Adele, sal tú, anda, por favor. Y que ya se acerquen ellos y ya organizamos el ataque. Deberían venir poco a poco, o ni siquiera. Se afecta el fuego. No llego a pegarte, ni siquiera llego... A lo mejor sí. No, hace falta un espacio. Va a haber que hacer lanzamientos en esta partida. No queda otra. Tú, explora el mundo. Por allí arriba. Excelente. Exquisito. Tengo 200 de vida. No me da ningún miedo. ¿Quién más? ¿Quién quiere ser popular? Tú eres de fuego. Ah, he lanzado contigo. Fallo mío. No pasa nada. Tú estás ahí completamente inhabilitada, pero me sirve para que ganen experiencia los curanderos. Ya que puedo ir a curarte. Eventualmente. Y tendremos que ir poco a poco. No tenemos límite de tiempo en esta partida al final. Ya que he conseguido engañarles ligeramente. Dame un pequeño impulso. Tengo 66 de vida. Y el ataque de veneno la verdad es que quita bastante. Y no sabemos si el zombie de arriba se va a morir. Espérate. Que tenía a los enemigos nivel 6. Les estoy subestimando bastante. No se ha muerto nadie. En cuyo caso... Blade Rush lo vamos a poder hacer. No es un muy buen ataque, pero... Por lo menos algo es algo. Incluso podemos sacar a un Prini. Adelante. Haz de escudo humano. Espérate. ¿Sabéis qué tenemos? Los Prinis han aprendido Prini Barras. Por el... Por el nivel que tienen. Creo que eso es todo ahora sí. De verdad, ¿no? Vale. Empiezo la partida de verdad. En serio. Sin nadie sacrificando vida tontamente. Pues 40 no está mal. Pensaba que quitaba menos. Ataques de Prinis. 33. No está mal. Oh. Problema. 25. Vale. 33. También se supone que debería haber un botón para acelerar estas animaciones y no lo encuentro. Estuve el otro día investigando todo el rato. Vale, vamos a ver. Eh... Vamos a hacer una cadena de curación. Ya verás qué risa. Joder, ¿no llego? Quiero curarte para ganar experiencia. Pues nada, entonces me curo yo. Si cuela, cuela. Y si no cuela, te mata a este. He pensado una cosa mejor. Anda, tenemos ataque venenoso. Este es un ataque de arco. Eso va a ser bueno, pero no lo voy a usar ahora mismo. Te afecta el fuego. Arreglao. Va a ser muy común que la gente nos pueda matar de una. La cosa es intentar que no ocurra. Desde el lado, otro Boulder Cruz con la defensa bajada. Debería funcionar. Nos falta este tío que está en cuenca. Pero podemos atacar desde lejos si nos ponemos. En el siguiente turno no voy a llegar de ninguna otra manera. Nos falta este otro también. Rosalín, tú sí que puedes. Los mejores ataques luego nunca llegan. Pero vale, este mapa está resuelto. Esto está hecho. La única dificultad era el veneno. Bueno, vamos a por ellos. Ocho. Eso no es ataque ni es nada. Intentemos hacer un ataque doble y así sube alguien de nivel. Que no sé por qué. Rosalín está chupando muchísima cámara. Ah, una cosa que debería funcionar. Fijaros que los primis, aunque no puedan coger a los aliados, un primi no puede hacer una torre. No puedo coger. Pero deberíamos poder hacer esto. Si esto funciona como debería, no puedo. En otros juegos se puede lanzar un aliado hacia donde está un monstruo y el monstruo hace el rebote. Aunque a lo mejor se puede desbloquear. O sea, hace como cuando juegas al voleibol. Hace el paso y según la distancia de torre, el aliado aterrizaría aquí. Pero me parece que no es en este juego. Lástima. Es una mecánica que eventualmente se puede utilizar y aprovechar. ¿Alguien le afecta el viento? No me lo puedo creer. Vamos a ver. ¿Deberías morir? No, padre. Aquí no muere ni el tato. Intentémoslo al revés. Te cogió para nada. Toma. También estás con nivel 7. Quiero que suba otra gente. Pero si no hay otro remedio... Aunque resista, debería morir. Eso debería matar. Creo que estamos todos, ¿no? No ha muerto nadie, ¿no? Y nos han dado sales... Olorosas, que no sé qué demonios hacen. Historia, de verdad. Antes que nada, resultado de la predicción. Elegí el resultado. No ha muerto nadie. La gente pensaba que no iba a morir nadie. Tenemos que matar a alguien. Pero la gente se está empezando a confiar. Sin que se note demasiado. Bueno, este no es el mejor sitio para hacer esto. Pero tengo que comer algo. Tenemos que comer algo. Hanako nos ha preparado bolas de arroz para comer. ¿Queréis alguna? Bruto ignorante. Invitar a una dama a comer en un sitio así es simplemente inapropiado. ¿No tienes modales? Tienes razón, Mesía Abel. ¿Esperas que una princesa cene en una... En semejante cochiquera? ¿Entonces qué? ¿No vais a comer? Probaré un poco. ¡Princesa, vas a comer! No debemos dejar que la comida... Pensaba que habías terminado. No debemos dejar que la comida de Hanako se desperdicie. Además, tengo hambre. Muy bien, aquí tienes. Oh, así que esto es una bola de arroz. No había comido comida de este tipo así antes... Como esta antes. Nunca. Eh, Tink. Sí, princesa. Debo advertirte, no voy a compartir mis... Bolas de arroz contigo. O mi bola de arroz singular. No era eso lo que iba a preguntarte. ¿Estás seguro de que puedo dejarte toda la planificación a ti? ¡Princesa! Tus dudas son como una... Flecha a través de mi corazón. ¿No confías en Tink? Nadie confía en Tink. Honestamente, no confío en ti para nada. Ni siquiera te has parado a pensarlo. Eh, bueno, déjame que te explique. Estos pantanos son bastante famosos por ser muy peligrosos. Eh... ¿Sabes? Hay monstruos únicos por aquí. Algunos de los más viejos se dicen que tienen más de nivel 100. Eh... Se piensa que vienen de platillos volantes. Así que sugiero que dejemos que este monstruo se coma a Adel. En lugar de luchar, podemos... Huir. Ya veo, eres malvado. O contraer, no soy tan malvado como tú. Ah, 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 ah. ¿Qué clase de risa es esa? Todos los que se oponen a mi padre deben morir. Desea luchar, así que su... Destino ya está sellado. Pero si eso ocurre, ¿cómo se sentirán Taro y Hanako? Eh. Ya se les pasará. Vamos a curarnos. Aunque técnicamente todavía no ha muerto el protagonista ninguna vez. Ni... Rosalín. Interesante. Pensaba yo que la partida a otra nos iban a... Nos la iban a liar. Vale. Eh... Se me ha olvidado poner la cámara de nuevo. Eh... Refugiado peligroso. No, más historia. Eh, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Por qué no está Zenon intentando rescatarte? A ver, ya debería saber que estás desaparecida a estas alturas, ¿verdad? ¿Por qué no está en las noticias? ¿No tendría que haber cazarrecompensas persiguiéndonos con tiroteos y todo? ¿Tú te atreves a burlarte de mí? ¿Estás implicando que no soy la auténtica hija de Zenon? Ah, ¿de qué estás hablando? Mi padre me... Atesora. Una be... Una bella mansión construida solamente para mí. Toda esa... Decoración. Todo ese mobiliario... Hecho... Solamente para mí. Sirvientes que trabajan solo para mí. Y me envía flores y regalos todos los días. Todo para mí y solo para mí. ¿Para quién? Si no... Haría esas cosas sobre Lord Zenon, ¿eh? ¿Para quién? Respóndeme. ¿Por qué te estás enfadando tanto? Nadie ha dicho nada de que no seas su hija. Yo solamente quería tiroteos. Eso es lo que ganas por hacer preguntas... Mal educadas. Sí. ¿Ok? Y sin más preámbulos... De repente... Polillas. De nivel 6 también. Más experiencia, más dinero y más maná. Eso sí que quiero mantenerlo. Digo, a lo mejor la mecánica es que son de estas... Porque hay algunos... No recuerdo si en este juego, pero en algún disc Gaea... Algunos cristales de estos pueden moverse y cambiar de posición. Y digo, a lo mejor algunos turnos no van a ser tan beneficiosos... O incluso algunos turnos va a haber mecánica negativa, pero no. Es mecánica positiva todo el rato. No se mueven estas... Porque si no me parecería el rango de movimiento. ¿Ok? Este es un nivel de semifarmeo. Ni siquiera tienen tanta, tanta vida los enemigos. ¿Ok? Adelante. Ah, ¿va a morir alguien en este nivel? Uy, qué nivel más complicado. Madre mía. Vamos a morir todos. Oh, Dios mío. ¿Qué va a ocurrir en esta batalla? Nadie lo sabe. Pero a lo mejor va a ser un nivel bueno para repetir. Yo solo lo digo. Eh, ya está. Votación. O vamos. Lo que pasa es que... Puede que envenenen... Pueden que... Estos enemigos son más de paralizar que de envenenar, creo recordar. Ahora, de todas formas, hacer un enlace, aunque perdamos la experiencia, dinero y maná... Esto haría bastante daño. Romper estos cristales. Cristales. Cosa que no me había planteado hasta ahora, pero puede ser una estrategia, porque son muchos enemigos. Veremos qué ocurre. Intentemos que muera la gente. Digo, farmear sin peligro. Rosaline, si no he medido mal las cosas... Esto es perfecto para ti. Veamos los damajes. Es un buen nivel para farmear. Lo único es que no voy a poder hacer ataques especiales de puño, porque está la gente muy lejos. He hecho... Voy a malgastar un movimiento. Pero prefiero poder hacer ataques especiales, que no me hagan contraataque. Los magos al principio se van a dedicar a lanzar al personal, aunque no sean los mejores lanzando. Pero hay otra gente que puede beneficiarse más en principio de estar de cerca en la melee. Voy a tener que hacer dos. Señores, por favor, un poco de orden. Ah, lástima. No llego. Blade Rush tiene el problema que les damos una casilla. La casilla que está en amarillo... Una casilla disponible y no va a haber forma. Oye, creo que estos enemigos pueden atacar de lejos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Madre mía, qué poco lanzáis. Cosa más inútil. Brini, intenta llamar la atención. Vámonos. Otro muerto. Ese no se iba a morir, ya lo sabía yo. Pero no puede salir de ese sitio. O sea, que me da igual, salvo que pueda volar. Sí se pueden mover. Le dije a ver el rango y no tenían ningún rango. Me habían mentido. Se atacan de lejos. Hostia. Eso ha estado cerca. Todo va bien. Y envenenan. No paralizan, envenenan. Pensaban que paralizaban. Digo, si os fijáis pone X. Desplegar el movimiento. No me despliega nada. Pero sí que es la mecánica de que estos se pueden mover. Y entonces en este turno no recibimos ningún beneficio. Casi hubiera merecido la pena hacer el super combo del infierno. Vale. Tenemos un problema que podría no serlo tanto. Especial. Curar una casilla. Especial. Curar dos casillas. Si hacemos esto bien, podemos curar a todo el mundo. Perfecto. Especial. Curar dos casillas. Aquí no ha pasado nada. Seguimos envenenados. Podría quitarme el veneno, creo. Spoir quita el veneno. ¿Quién tiene más vida? Cuarenta y cinco contra cuarenta y siete. Cúrate a ti mismo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que curar aquí delante. O sea, cuírate a ti misma. No, no te curas a ti misma ni de coña. Tienes vida. Todavía. Prini, estás mucho en medio. Sé lo que me hago. Darme un segundo. Ahí. Estamos trabajando en ello. Esto está resuelto. No os preocupéis. Sé lo que me hago. No me he dejado a nadie con poca vida, ¿verdad? La suerte de tener dos curanderos es que al final los voy a acabar usando. Dime que puedo hacer Blade Rush. Puedo hacer Blade Rush. Las posibilidades de acierto son reguleras, pero... Uno muerto. Y lo que es más. Aún podemos hacer un ataque triple. Y el Prini será el que se pare con el pecho a los enemigos que vienen por ahí. O sea, cero riesgos. Todo va bien. Ataque doble. Al final el Prini va a ganar experiencia. Lamentablemente. Prefería que ganara la Samurai. No te voy a mentir. ¿Y quién no ha hecho nada? Siempre cojo a la persona que no es. No sé cómo me las apaño. Las torres son necesarias. ¿Se puede hacer torre de dos solamente de ataque? Bueno es saberlo. En el siguiente combate, si es algo más sencillo, tengo que mostrar una torre. Un ataque de torre. Porque al final no lo hice. Vale, todos hemos hecho lo nuestro. Seguimos envenenados. Pero ya nos curaremos el turno siguiente. Qué fallaco. Y la gente no está yendo a por quien me gustaría que fueran. Va por los tres a la vez. Nos va a envenenar a los tres. Y aparte quita vida. Estamos jodidos. Se puede superar, pero no es lo mejor que nos podía haber ocurrido. Oye, cúranos otra vez. La parte buena es que curar da experiencia. Si te fijas tenemos seis y justo la barra azul está detrás del seis. Ha subido de nivel. Más comprobación que esa. No hay. Y puedo cancelar el movimiento de nuevo. Y aquí no ha pasado ni media. Experiencia. Gré. Y spoiler. 77 de vida contra 45 de vida. Te vas a curar a ti misma. Tú puedes aguantar un turno más que se me ha olvidado curarte. Tampoco estabas dentro del rango. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Sigamos intentando atacar desde el lado. Iba a lanzar el Prini. Mala idea. Mejor no. Si no se muere, se va a morir ahora. Ah, mirad este otro movimiento. Por cierto, que mola bastante. La carga del tigre también estaba en Disgaea 1, pero es distinta. Muchos movimientos cambian de estilo. Cambian de forma. Y volvemos a estar en un turno bueno de experiencia, Chachi. Me gusta eso. Los curanderos al final se van a inflar. No vamos a ver el ataque, entonces. No lo vamos a ver. El ataque es mentira. Son los padres. ¿Quién puede darme ligeramente más movimiento al máximo? Me voy a hinchar a hacer torres. Porras. Sí, justo, exactamente lo que necesitaba. Tú coges a Adele. Tú coges a Piroser. Y vámonos de fiesta. Ah, preferiría venir por aquí. Quiero hacer este ataque. Y no me lo vais a impedir. De hecho, este es el último enemigo, ¿no? Es. Tampoco es tan bueno el ataque, pero es entretenido. Mola. Y quita. También tenemos equipación buena. Deja de moverte. Ese palo de mago es mucho mejor que lo que tenemos. De hecho, esa armadura también es mejor que lo que tenemos ahora mismo. Eso es bueno. ¿Y no ha muerto nadie de nuevo? No. Solamente hace falta farmear un poquito fuera de cámara para que la gente de repente no se muriera. Increíble. Ahora, este nivel va a ser bueno para repetirlo, ya verás. Dame la armadura. Que no. Dukka. Vais en pelotas al combate. Y no quiero oír quejaros. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando lleguemos al episodio 4. Cuando lleguemos al capítulo 4. El nivel de omega farmeo está ahí. Cuando lleguemos al episodio 4. Si por mí fuera. Podría no morir nadie nunca más. Ahora. Dejaré que la gente se confíe. Y entonces es cuando haré. Uy, ataque suicida. Qué lástima. Se ha muerto gente. ¿Qué? ¿Por qué estás todavía cabreada conmigo? ¿Estás planeando hacer alguna otra pregunta maleducada? O... ¿Qué otra mejor traducción hay para eso? No, solamente estoy... Solamente me preguntaba qué clase de hombre es el Overlord Zenon. Lo único que he oído son las leyendas. Nadie ha visto a Zenon. Y ha vivido para hablar de ello. Para contarlo. Así que no tengo ni idea de cómo es en realidad. Bueno. Mi padre es un hombre... No habías terminado de hablar. Es que parece... Haces los cortes que parece que has terminado de hablar. Mi padre es un hombre generoso y... Cariñoso. Siempre me protege con todo su... Con toda su fuerza. No hay nadie más respetable que él. ¿Y tú qué dices, Tink? Bueno, nunca lo he conocido personalmente. Pero no es alguien a quien te gustaría enfadar, ¿eh? Cualquiera que le desafíe o falle... O no siga bien una orden... Es asesinado de inmediato su crueldad... Definitivamente es un Overlord. Guau, ¿estáis hablando del mismo tipo? Pero bueno, supongo que hasta el dios de los Overlords puede ser... Puede ser dulce. Puede ser bueno con su hija. Supongo que Zenon tiene un... Un punto débil no es un punto débil, es un lado suave. Un lado cariñoso. Tú, si solamente fuera yo... Lo hubiera dejado ir. Pero no permitiré que ridiculices a mi padre. No, lo estás entendiendo mal. Solamente me sorprende que incluso un demonio como Zenon pueda mostrar amor parental. Supongo que los demonios también tienen familia. ¿Realmente crees eso? No, no, te acerques tanto a mí. Es exactamente como dices, mi padre me ama. Ese vínculo especial entre mi padre y yo... Es el amor que compartimos entre padre e hija. Bueno, es bueno saber que los demonios también sienten afecto. Supongo. Pero su padre es el demonio que debo derrotar. Maldición, no tendría que haberle preguntado sobre él. Esto solamente hace que sea más difícil derrotarle. Muy interesante. ¿Podemos pasar a lo que hemos venido, por favor, en este capítulo? Si queréis tener un poco de melodrama, necesitamos compensarlo con algo. Y compensaremos con armaduras. Y o... Palos de mago. ¿Quién tiene más inteligencia? 73. 63. 62. Deberíamos compensar. Pero menos vida. Eso es bueno. 12 de inteligencia contra... Nos ponemos en 70. No cambia tanto tanto la cosa, la verdad. Pero algo es algo. También teníamos una deliciosa armadura. Y por mucho la gente... Los curanderos tienen prioridad. ¡Botas! ¡Botas! Uno de movimiento. ¡Botas! Tenemos botas. ¿Quién quiero que se mueva más? Mierda. ¿Quién quiero que se mueva más? Tú porque te sobra un espacio. Necesitamos movimiento. El movimiento quieras que no se acabe apagando solo. Poder llegar a la gente y poderles pecar. Sin que nos peguen ellos de lejos es siempre bueno. También tenemos... ¡Oh! Martillo. Martillo. Lo cual quiere decir hacha. Aunque el hacha que tiene este mola bastante. Pero... El hacha es ligeramente más mejor. Sube un poco el ataque. Lo malo es que las hachas bajan en la evasión, creo. Y eso es una guarrada. No esquivas un ataque. Y esquivar ataques está un poquito cheto a veces. Para que me vendan botas, tengo que pasar que yo sepa una petición aquí, ¿no? Míralo. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Quieto parado. Había olvidado un pequeño detalle. Cada vez que queramos crear una clase nueva humana, voy a tener que pasar otra petición. Por amor de Dios, lo de triple de experiencia es cuando vaya a farmear, no ahora. Es solamente para el primer enemigo que se mata, por cierto, no para todos. Vamos a necesitar pasar peticiones para prácticamente todo. ¿Podemos crear a un extraño viejo? Creo que sé qué clase es. Y seguramente nos lo hayan dado por subir. Al Skull y a Curanderos. Creo. Pueden ser dos clases posibles en este juego. No me acuerdo cuál es. Es que hay dos viejos. Bueno, uno no es tan viejo. Luego lo veremos. Calla, móvil. Esto lo tendré que hacer el próximo día o cuando farmee algo de maná. Pero va a haber una clase nueva para crear muy pronto. Ya que efectivamente aquí tenemos las mismas de siempre, a excepción de las marionetas. Creo que son nuevas. Las clases de monstruos simplemente con derrotarlas en el mundo se las dan para crear. De hecho, ya no hace falta gastar porque al principio costaba un montón de maná crearlos. Ahora se pueden crear por uno de maná, como la gente normal. Y eso es de agradecer. Las clases humanas hay que subir a la gente a cierto nivel y entonces te dan para desbloquearlas. Pero tienes que volver. Las marionetas estaban ya. ¿Qué más da? Pero bueno, el caso es que hay que desbloquear las cosas en las peticiones de la Asamblea Oscura. Y voy a guardar que no he guardado hoy todo el día, por si acaso. Y se puede liar. A lo que íbamos. He equipado el hacha, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que tenemos que equipar? Se me ha olvidado utilizar el teléfono móvil. Que alguien me recuerde en la siguiente batalla utilizar el teléfono móvil. Esto del sacrificio no vale para nada. El arma de monstruo sí que me puede servir. Ya que siempre tengo espacio para un prini en las peleas. Esto sube. 15 de ataque. Esto sube. 26 de ataque. Me parece a mí que sí. O sea caso. Esto sigue siendo mejor que lo que tenemos. Ahora sí. Vamos al combate. Creo que no tengo nada más que equipar. Aunque aún así. Voy a hacer espacio. Ya que esto no me vale para nada que esté aquí. Luego lo venderé. ¡Ah! Las sales. Las sales son para la Asamblea Oscura también. Creo que la bomba despierta a la gente. Y las sales lo que hace es que pueden estar borrachos. Y cuando están borrachos votan de forma aleatoria. Da igual si están muy a favor o muy en contra. Si están borrachos votan lo que les sale de los huevos al azar. Pero si les das a oler las sales estas se les despeja. Y votan lo que tenían que votar. Por favor ordena el inventario. ¡Nunca! Tampoco hay mucho inventario que ordenar la verdad. Vamos a hacer cosas ahora sí interesantes. Por favor historia vamos. No me falles. ¿Puede? 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 ¡Ah! Esto es extraño. El monstruo debería estar esperando. El monstruo al que estamos esperando. Debería habernos encontrado a estas alturas. No debe escucharnos. ¿Qué clase de monstruo estamos buscando? Decías que es un monstruo único de este pantano. Será mejor que no se haya extinguido ya. ¿Cómo de viejas son esas leyendas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ten algo de paciencia, mi querida princesa. No te preocupes. El monstruo nos encontrará pronto. Algo nos va a encontrar pronto, definitivamente. Ese es el monstruo. ¡Ah, mira ahí! Iniciar predicción. Morirá alguien en esta batalla. Eso es lo que estamos buscando O algo que tiene ese aspecto Un aspecto similar a ese ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No, estúpido! ¿Una nueva clase de monstruo? ¡Princesa! ¡Tenemos que huir! ¡No mires atrás! ¡Deja solamente tus recuerdos detrás tuyo! Si padre, si el Overlord Zenon es el que le mata, entonces su muerte habrá tenido algún significado ¿Qué ocurre si termino una votación y no hay nadie que haya votado que no va a morir nadie? Gracias por el voto de confianza ¿Puedo yo votar sardinas? ¿Podemos aumentar artificialmente la cantidad de sardinas de la gente? Creo que no me dejan, no me dejan por ser la lástima O a lo mejor es que se ha terminado ya la votación No, la votación no ha terminado aún Los streamers no pueden hacer una participación en su propio canal ¡Anda y veste a la porra! Sería una forma de, la verdad, de manipular el mercado de forma artificial Pero vale Tiene sentido que no pueda votar yo mismo en mi propia votación Además, yo técnicamente tengo sardinas infinitas Pero, ser asesinado por un monstruo sin nombre En la persecución de El objetivo, de la meta de su vida Significaría que ha muerto en vano Y si muere Taro y Hanako se pondrían realmente tristes Princesa, te estabas volviendo débil Te estabas volviendo blanda Eres un demonio Sin mencionar que también eres la hija del Overlord Zenon Los débiles perecerán Esa es la forma en la que funciona el mundo Princesa, ¿o acaso cuentas? Los huevos que rompes para hacerte una tortilla Los huevos, huevos Te rompes, he dicho creo que huesos Espero que ninguno Oh, ¿tortilla? Prefiero venado y trufas para desayunar Si muere el protagonista Cuenta como que ha muerto alguien en la batalla Pero no cuenta Para convertirse en un primi Es el protagonista Si muere un primi no cuenta ¿A quién le importan los primis? Lo que comas para desayunar Crece de importancia Lo que intento decir Es que tienes que hacer sacrificios Para sobrevivir Princesa, algún día Gobernarás Por encima de todos los demonios Esa forma de pensar Tan feliz y Cubierta de azúcar Dulce Edulcorada No funcionará con ellos Mientras están ellos a lo suyo Pero eres diferente, Tink No me hizo rehén Incluso me ha prometido Que me devolvería a mi padre Y lo que es todavía más bizarro Es que continúa Esforzándose Para mantener esa promesa Hacer una promesa a un enemigo O incluso confiar En un enemigo No puedo entender Por qué lo ha hecho Desear descubrir Cuáles son sus auténticas intenciones Princesa De lo que hablas ¿De qué hablas? Tink ha muerto Una lástima Tampoco cuenta Eso no venía a cuento ¿Quién es el responsable? ¿Quién desea recibir la paliza de su vida? Tú, quédate ahí Son dos Dos mil Azotes para ti Nivel nueve Nivel nueve Nivel diez Nivel nueve Nivel diez Nivel diez Nivel doce Au Ok 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 ¿Por qué los terceros niveles Tienen tanto Suben tanto de dificultad? Y son De inteligencia Si te fijas No tienen tanto Tanto ataque Pero tenemos que buscar Alguna forma de enfrentarnos Uno a uno El de nivel doce Sorpréndeme Tiene un rosario oscuro Ojalá pudiera robar eso Pero no tenemos ladrón En este momento 140 de inteligencia 140 de inteligencia Y 226 de vida Tenía que haber repetido el nivel anterior Por lo menos para farmear con los protas Son de inteligencia ¿Cuánta resistencia tengo? Hostia 84 de inteligencia Tengo 53 72 Esto va a ser jodido Y tienen decente resistencia ellos Aunque les hagamos el elemento al que sean débiles Va a ser complicado ¿Qué haría el zorro? No tienen muchísimo movimiento Pero que yo sepa Atacan de lejos A ver Comprobación 61 Ok Con un poco de suerte Si están fuera del rango No se van a enfrentar a nosotros Pero no lo sé 1, 2, 3, 4, 5 Puedo encerrar a este enemigo Para que no se pueda mover Pero no voy a poder hacer ningún ataque especial Esto vamos a tener que hacerlo poco a poco Mira el martillo 46 Quitamos 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 55 Cojonudo Mira como subimos de nivel Porque tienen más nivel ellos que nosotros Tú puede que vengas a por nosotros Tú lo dudo Este de arriba lo dudo también Ya que su movimiento es poquito Pero a lo mejor desde aquí llega Puede que venga Puede que venga a atacarnos Este de aquí no se puede mover Qué debilidad tiene Hielo Joder A todo el mundo es debilidad el hielo Cuando no tenemos al mago de hielo Esto es Completamente inútil Vamos a tener que tener a mano a los curanderos Puede que se pueda conseguir Puede que se pueda conseguir De todas formas este no es el monstruo El monstruo que dicen Supuestamente debería tener nivel 100 O no sé qué ¿Por qué voy a moverte a ti Si tú no tienes distancia de ataque? Y Blade Rush No puede terminar en una casilla buena ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? 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 Un doble curandero Por la vida Porque va a hacer falta curar Seguramente Vamos a ver Vienen todos Tiran rayos Hostia puta Tienen área también Esto es malo Pero tengo vida Tengo vida Tengo vida No tengo tanta Tanta vida Estáos quietos Eso es malo Puede que muera Tenía 200 de vida ¿Verdad? Me han quitado Ciento y pico ¿Tú también llegas? Hemos tenido suerte Se han centrado en el tanque Que no es lo normal ¡Oh! Estamos bien Ahora Si me curo un poquito Ahora Ellos van a venir a por mí Y no tenemos nadie Estos dos se han quedado En distancia Para poder hacer Una magia doble Por suerte No se ha movido El de nivel 12 El de nivel 12 Es donde va a estar El problema grande Hay que centrar Nuestros esfuerzos Ojalá se hubieran quedado Dos en línea Para poder hacer El ataque este Que ataca Tres casillas Hubiera sido Lo ideal Bueno Hablemos de atacar Vosotros dos Juntitos En equipo Ese 82 Me ha gustado Me ha gustado mucho Adele quita un huevo Es una cosa buena A tener en cuenta ¿Podemos curar Sin movernos del sitio? Vaya que sí Claro Que también Bien te voy a decir Hay una forma Más eficiente De hacer estas cosas Y es así Curar a los dos Aquí no ha pasado Ni media Y aún así No me he conseguido Curar toda la vida Contigo Esto es un puzzle Hay alguna solución Posible Estoy bastante seguro De ello Pero si me acerco Mucho a estos dos Que están aquí Arriba Vendrá Este de aquí Qué buena pregunta Aunque parezca Que no Creo que va a ser Más peligroso Acercarse a este Estoy más cerca La perspectiva Engaña Este no es el método El método Es este No atacar a los aliados Gracias Mierda Esperaba que uno de ellos muriera Y tampoco me pasaría nada Si curo a estos dos Porque no están al 100% De la vida Y tú tienes 260 Sí Pero tú tienes 60 Solo Dos rayos Te matan Puede que uno ¿Ha llegado tu momento? La respuesta es puede ¿Por qué estoy subiendo Al Prini? No lo sé Porque estos niveles Se van a perder Cuando resucite Ahora Si pongo a alguien aquí Creo que les corto el paso A los de la izquierda De hecho Tú no vas a llegar Ni de coña Tienes que moverte Un montón Para poder llegar A por alguien Le afecta el hielo Veste a la mierda Adele puede volverse A mover Adele puede ser El que viene A tocar las narices Para joder el paso Y Adele tiene vida Necesito curar Es que Los enemigos atacan En área Espero no estar Demasiado cerca Mierda Tengo que acercarme Más aún Esto es malo No sé si dispara Aquí en medio Nos pega a todos 55 de vida Contra 60 de vida El caso es que No puedo ver No puedo ver Que área Tiene este ataque Miedo me da Sé que puede atacar A dos casillas Lo que no sé Si puede atacar A seis casillas Te afecta el fuego Pero el fuego Ya ha hecho su ataque Si quiere atacar Al mago Va a atacar Al curandero Vamos Hay que hacer Un poquito De yolo Hay que rezar Para que decida Venir hacia acá En lugar de venir Hacia acá No depende de mí No puedo matar A tantos Juntos Seguidos Y los magos Estos no pueden estar Cerca de la pelea Me la estoy jugando Mucho No ha venido Quien yo pensaba Que iba a venir Pero tienen tres De rango de ataque Eso es muy malo Bien No No Porque el otro También va a atacar A ambas Otra vez 55 de vida Me han quitado 30 Mueren lazos Y si no hubiera habido Otro enemigo más Creo que no No podía haber hecho Mucho más Tres de rango Tres Y pa' qué más Y aún queda el de 12 Ah no Quedan tres aún A ti no te afecta El fuego A ti sí Pero estás demasiado lejos Tengo 49 DSP Puedo hacerlo Me están bloqueando El paso Pues nada Qué putadilla Necesito mejores Armaduras ya Pero es que no tengo Dinero para ello Tenía que haber Farmeado El último nivel ¿No te has muerto? No lo puedo creer Macho Qué gente tío Y este tío Me va a seguir campeando De lejos Sin yo poder hacer Nada para evitarlo Una curandela Menos ¿Cómo te mato a ti? Te afecta el fuego Vale Si todo sale bien No me estoy jugando nada Mira qué rango tenemos Ya con este tío Con fuego Tengo que farmear Tengo que farmear Los ataques especiales Para que tengan más rango Poder campear Con magia de lejos Es muy muy valioso Bueno ¿Ha muerto alguien? Definitivamente sí No me la estoy jugando Me cago en mi vida Completar predicción Felicidades Pero por otra parte Os convertís en prins Así que ¿Quién es el auténtico perdedor? 15 de vida Resiste a viento 47 de ataque contra 70 de inteligencia 63 de resistencia Contra 57 de defensa La pregunta es Espérate No hay que preguntarse nada Había olvidado al prini Que te calles móvil El prini nos va a salvar No me lo puedo creer Alguien Y por alguien Quiero decir El prini acaba de salvar Aunque sigue ganando Nivel que no se merece Al Enmar Clarísimamente Porque vamos Estaba muerto Y ahora podríamos No acercarnos ahí Pero lo que sí que voy a hacer es Curarte a ti De más lejos Este es el máximo rango Me temo Espero que no pueda llegar a atacarnos No debería Mago de hielo Ah sí Ahora creamos gente Enseguida Pronto Porque estamos terminando El live stream Bien Vale ¿Cómo nos enfrentamos Al tonto Al tonto De arriba Que tiene 140 de inteligencia 118 de defensa Y 130 de resistencia Buena pregunta Cuando sepa la respuesta Os lo digo Primero no gastando SP Para atacar A este tío Puedo hacer un tiger charge más O puedo hacer Crimson flame 18 26 Tengo 25 DSP Maldita sea ¿Quién puede ayudar? Demasiado lejos Tengo un plan No he dicho que sea un buen plan Pero es un plan Aquí Dime que te puedes mover Gracias Haz ataque combinado Ah no No puedes hacer ataque combinado Menos mal Bien Nah Estás bien Tienes 29 de vida No te quejes Que es lo peor que puede pasar Ahora ¿Quién tiene que llamar la atención? Tú Pero no llames Llama mucho la atención Sí Llama la atención Defendiéndote El resto se quedan A un tiro de piedra Para venir a atacar eventualmente Tú al final no atacaste El primi va a ser el segundo Debo Y eso es todo lo que puedo hacer Aquí viene Oh no Sí que estás muerto Sí Pero mucho además ¿Por qué no te has movido antes? Mira que bien llamó la atención No sé cómo tiene tanto SP Nuestro primi Dime que te afecta el fuego por lo menos No Pero neutral Me sirve Porque es daño extra por fuego No llego No llego No llego No llego Sí llego Bajar defensa Lo primero 92 de daño Está muerto De sobra Y mira que nivel 10 Más bonito Buen trabajo Y con el mínimo de bajas posibles Y esos 50% Esos 50% de experiencia También se le suman A todos los que sobrevivan Buen trabajo La gente que ha sobrevivido Definitivamente no mi yo lo suicida Pero era la única forma de atraerlo Y poderlo matar La culpa la tiene la sociedad Ya no tenemos dos magos de viento Es verdad Pero tenemos uno todavía Pensaba que habían muerto los dos Tenemos uno de viento Uno de fuego Todo va bien He dado ya los resultados De la predicción Que no ha sorprendido a nadie No esperaba que tuvieran 10 y 12 Aunque se puede hacer No esperaba que me hicieran ruse todos Digo a lo mejor Podemos quedarnos en la esquinita Y que vengan uno tras otro De uno tras otro nada Buf eso ha estado cerca Hemos tenido suerte De que solamente era un bebé Puede que eso nos haya salvado la vida ¿Sabes? ¿Has oído hablar de estos monstruos? ¿O conoces a estos monstruos? Claro, por supuesto Después de todo Es... De... Es sabiduría popular Que los más viejos Pueden llegar a ser tan fuertes Como nivel 100 o más Nivel 100, eh Será mejor que tengamos cuidado La próxima vez que los veamos Princesa, el bufón Ha tenido suerte esta vez Pero seguro que no sobrevive A la próxima, eh ¿No pareces muy contenta? ¿No planeabas matarle desde el principio? Supongo Supongo Pero... Confía en mí Está intentando mantener Su promesa conmigo Su enemigo No puedo entender Por qué está haciendo esto Deseo observar Lo lejos que está dispuesto a llegar Para cumplir eso Princesa, ¿te sientes bien? Ser la primera vez que estás En el mundo exterior Por primera vez de nuevo ¿Ha nublado tu mente? Tal vez Puede que esté actuando Irracionalmente Por el momento Por favor, discúlpame, Tink Pero tendrás que aguantar Mi locura un poco más Oh Overlord Zenon ¿Habéis encontrado a la princesa? No, todavía no Ingenua ¿Por qué has vuelto entonces? Hemos Descubierto Una pieza De información interesante Durante nuestra búsqueda De la princesa Y bien Decirme Que habéis encontrado El palacio Cerca de la villa De Holt Ha sido atacado Fue atacado Que yo pensaba Que eran estos Los que habían atacado El palacio ese Porque era donde Se residía Supuestamente La princesa ¿No? ¿Puede? No lo sé Podría ser esto Obra De ese señor De los demonios Que se rumorea Que se estaba escondiendo Por aquí Es el escenario Más probable Un mero señor Señor de los demonios Intentando oponerse A un overlord No Conoce su sitio El señor de los demonios Es menos que overlord Pero Ese señor de los demonios Siempre ha sido Señor de los demonios No es una cosa nueva Muy bien Eh Guiar Guiar o Tender una trampa ¿Cómo sería esto? Hacer que os siga ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Lure Hacer que el señor De los demonios Salga A Descubierto Lo entendemos Como desee Mi maestro ¿Y le convirtió En rana A Tink? Da igual Oh no 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 Voy a tener que cortar En otro sitio raro Me van a pedir Que vaya al mundo De los objetos Me van a pedir 100% Que vaya al mundo De los objetos Seguro Siempre ocurre Pero casi nunca En medio de un episodio Siempre es al principio Ah ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que hemos vuelto A la ciudad? Al pueblo Lo siento Pero Necesitarás un pase Antes de que puedas ir A la Tierra de la tragedia Tragedy Land ¿Un pase? Te lo explico Esto ocurre En todos 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 Los de IGAEA Tenemos que ir a un objeto Recorrer 10 pisos Y volver Siempre pasa Oh Sí Oh No Es que aquí hay Una mecánica nueva Es que Disgaea 2 Tiene una mecánica nueva Pero generalmente Suele ser ir a Item World Sí Solamente Aquellos que han cometido Un crimen Pueden viajar allí ¿Aquellos que han cometido Un crimen? Oh Sí Uno de vosotros Tendrá que haber sido Declarado criminal Para poder pasar Me Tienes que estar tomando El pelo ¿Verdad? Mecánicas nuevas Por favor Acepta un Subpoena Es Es como una notificación ¿Verdad? Del Del de correos Vamos Para continuar De la oficina de correos Explícame más Pero antes Cúrame Y guarda Por si acaso Esta mecánica Es una cosa Que no he llegado A utilizar Casi nunca ¡Ey! Hay un aviso Para el señor Tink Mira que bien La run es criminal Solo por existir ¿Ah? ¿Es para mí? El aviso Estaba Está Fue Redactado por Crimen Tu existencia Lo sabía Lo sabía No lo recordaba Pero lo sospechaba Su propia existencia Es un crimen Menos mal Puede que sí Que me dejen pasar Aunque puede Que me hagan ir Al Itenworld De todas formas El crimen Tu existencia Dice Siento haber nacido Pero ¿Qué demonios es esto? Lo siento por haber nacido ¿Es un criminal ahora? Todavía no Tienes que ir Al Itenworld Tienes que ir A la del Itenworld Vamos Me van a hacer viajar Al Itenworld Me van a hacer ir Me van a hacer ir No Que esto siempre corta mucho La historia Lleva tu aviso Que has recibido Al Itenworld Y entra en el Itenworld Y entra en el Itenworld De ese objeto El Itenworld Del objeto Tendrá una corte oscura Y allí Y allí podrás recibir Tu Tu crimen Tu Sí Puedes recibir tu crimen La marca de que eres un criminal Vamos Soy el único que siente Que esto Que simplemente nos están enviando Ahí Por todas partes Como quieren Así es como funciona La burocracia He guardado ¿Verdad? Creo que aún así Tenemos que recorrer Diez pisos Es que esto Es Mucan Si no Imagínate Puedes llegar a tener Hasta 99 Pero creo que técnicamente Cuentan más Puedes tener hasta 99 Crímenes a tu nombre Y es una cosa Que nunca Exploro Todo lo Que debería La parte buena Es que los crímenes En lugar de ser negativos Te dan ventajas Porque te dan más experiencia Y cosas así Cuanto más crímenes tengas Es absurdo Aunque supongo Que me lo van a explicar ahora Es una cosa De la que nunca me aprovecho Prefiero utilizar Inocentes Que también Tiene lo suyo Bienvenido Este es el El centro de guía Del Itenworld Del mundo de los objetos El mundo que existe Dentro de cada objeto Tú metes a entrar Al mundo de los objetos Con El mundo de los objetos De un aviso De esos Certificados Como se llame De un burofax Y ir a la corte oscura ¿Sí? Sí, eso es Entonces Elige la opción De ir al Itenworld Y selecciona El objeto este Lo vamos a hacer ahora Tiene un corazoncito Los Esperar Antes de nada Antes de hacer eso Mucho más importante Piroser murió Cerberos volvió a morir otra vez De hecho Piroser también es la segunda vez que muere ¿No? No, la primera vez su crimen fue existir de nuevo Aún así Porque ya murió antiguamente En el Disgaea 1 Vamos a ver cuánto maná tenéis Pero no vais a tener suficiente Todos los senadores se han refriado Y la asamblea está cerrada por hoy No puedo hacer otra cosa Literalmente lo único que puedo hacer es eso Digo Esta vez sí que puedo reencarnar a la gente Porque tengo objetos de maná Para reencarnar a la gente Y poderlos convertir en prinis No va a caer esa breva Siempre tiene que ocurrir algo Piroser Quédate aquí debajo de los prinis Aún así por encima de Tink Y tú también Y luego te reencarno a prinis Cuando hagamos lo del Itenworld El último día cortamos en un sitio raro Hoy no quiero cortar en un sitio raro Llámame al Itenworld No me vuelvas a explicar esto Ya lo sé De hecho no me dejan elegir otra cosa Este es el Itenworld del aviso este Hay Itenworlds en todos los objetos Desde las espadas a las pistolas Y se ven tipos de enemigos Que aún no podemos ver Como por ejemplo ese Que está dos casillas más a la derecha nuestro Aquí no voy a hacer apuestas De hecho No voy a pelear casi nada Voy a hacer torres Y voy a lanzar las torres hacia la meta Eso es todo lo que voy a hacer Vamos a hacer el Itenworld en modo rápido Si matas a todos los enemigos Lo va a explicar Lo está explicando ella Vamos a ver la explicación Y luego hago yo mi propia explicación El mundo de los objetos Está hecho de muchas capas Como una cebolla Y cuando progresas por una capa El nivel del objeto subirá en uno Cuando pasas de un nivel a otro Así que básicamente el Itenworld Es donde vas a mejorar A hacer más fuerte tu objeto Eh, también había muerto Mierda ¿Cuál de los dos curanderos murió? Sí, murió un curandero Al lado de la samurai Tengo que quitarlo del equipo Pero ahora no me acuerdo cuál murió Ya veo Así que si quieres hacer más fuerte un objeto Simplemente entra en niveles inferiores Más profundos Pero tu meta Aquí es conseguir un crimen Yendo a la corte oscura ¿Verdad? La corte oscura está en el cuarto nivel de este objeto ¿Ves? Ah No me acordaba cómo funcionaba esto ¿Ves que el estatus de este objeto es Valif 4? Tenía un inocente de nivel 4 Significa eso el cuarto piso No me acordaba de esa mecánica Disgaea 2 es el que menos que he jugado Es el Disgaea que menos he jugado Eso significa que la corte está en el cuarto piso Cuando entres las puertas de la corte Del cuarto nivel Irás a juicio Y podrás obtener tu crimen Bla 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 Este aviso fue para Mr. Ting Pero la persona que entra en la corte Pero la persona que entra en la corte Será la que reciba el crimen Marav... No me acordaba La que asistirá al juicio Y recibirá el crimen Podemos cometer Hay varios requisitos para cometer crímenes Para que te den cartas de aviso Para que vayas a los... A que te den crímenes Pero pueden hacer los crímenes quien sea Y recibirlos quien tú quieras Y ya digo Recibir un crimen es bueno Porque te dan experiencia extra Y cosas así Aún así voy a marcar de criminal a Ting Que le den a Ting Power fue el que murió ¿Estáis seguros de ello? Luego lo compruebo De todas formas Oh Así que sería posible Entregarle mi crimen A Mesía de él En mi lugar Eso es Por cierto No serás capaz De volver a la ciudad Hasta que Terminéis 10 niveles Incluso aún después Del juicio ¿Qué? Deberías habernos dicho eso primero Siempre son 10 niveles Es que es la ley Ya lo entenderás Rosalín Si realmente queréis volver a la ciudad Utilizar este objeto Mr. Gensie Exit No lo pienso usarlo Voy a guardar para emergencias El Gensie Exit te permite salir Cuando tú quieras Pero Tienes que usarlo en el objeto Claro En la batalla Pero prefiero guardármelo Por si acaso De verdad tengo que huir En alguna ocasión Cuando farme Aunque utilices este Incluso aunque utilices este Mr. Gensie Exit Puedes continuar En el nivel Que lo dejaste Así que buena suerte Si sales en el nivel 5 Vuelves al nivel 5 No recuerdo Si aquí hay posibilidades De matar Varias veces A los jefes Creo que sí Mierda Tendremos que matar al general En el piso número 10 Cada 10 pisos Hay generales Vamos Hay un Cofre muy bonito Que me gustaría aquí Pero mirad Heavy Knight Una clase nueva De Disgaea 2 Y otra clase nueva Beast Tamer Normalmente se llamaban Beast Master Pero puede que algunos enemigos Cambien de nombre Según el Disgaea Aquí tenemos siempre Efectos aleatorios Todo es aleatorio En el mundo de los objetos El aspecto es aleatorio Los enemigos son aleatorios El nivel es consistente Pero depende del nivel Del objeto Y nada más Voy a ignorar Todos los pisos que pueda Si mato a todos los enemigos Se supone Creo recordar Casi seguro Es que no me acuerdo Si en el 2 Funciona exactamente igual Que lo que estoy acostumbrado Pero la norma general Es que si matas Si pasas de nivel Sube un nivel Si Matas a todos los enemigos En el nivel Sube Otro nivel Aparte de ese nivel El objeto Pero este objeto Me da igual subirlo de nivel o no Cuanto más nivel Más ataque Etcétera Y si matas al general Que está a los 10 pisos Más nivel todavía Y luego empiezan a meter mecánicas En distintos mundos De estos De objetos En los cuales Hay objetos Que puedes Hacer que suba más de nivel El objeto todavía Y que consiga inocentes De extra Y cosas por el estilo El nombre del juego Es hacer torres Y con esto Tengo más que de sobra Porque voy a ignorar A los enemigos Porque lo único Que quiero hacer es Convertir a Tink En un sucio criminal No voy a matar A estos enemigos Aunque son una forma De farmear Porque tienen Experiencia Tienen nivel razonable También te voy a decir En el piso 10 Van a tener bastante nivel En los mamones estos En el piso 10 También es un buen sitio Es el mejor sitio Para robar Ya que todos los enemigos Tienen Objetos aleatorios Y algunos pueden ser Raros o legendarios Claro Entonces podemos robar Una naginata ahí Muy bonita Que había O lo que sea Lo único malo Es cuando quieres robar Puños O armaduras Como no se ven físicamente No sabes Tienes que mirar Todos los enemigos Uno tras otro A ver quién tiene objeto Equipado Y es un poquito coñazo Pero bueno No hay nada raro Oh Hay una casilla De De invertir el daño Para matar Tienes que curar Y para Y si te pegan Te curas Con esto Debería ser Más que suficiente Por otro Ya que estamos Daño invertido Evasión Luego veremos Un ataque Qué buen lanzamiento Qué buen lanzamiento Luego tengo que Hemos un ataque de torre Que no lo hemos llegado a hacer Por fin Por fin El cuarto nivel Aquí es donde se supone Que están las puertas Uh Me encanta esa espada Es la espada de genio Aunque puede que tenga Otro nombre en este juego La que lleva Esa ladrona Esta Por fin El cuarto nivel Aquí es donde están Las puertas esas No importa Para quién era El aviso El Crimen Llegará a la persona Que entre en la puerta Así que ten cuidado Y debe ser esa puerta azul Las puertas normalmente Son rojas Esta puerta azul Aunque Pensaba que tendría Que haber una forma De poderme saltar El La corte Pero no Ah vale Aquí es la La espada del dragón Es Es un objeto mejor Es un objeto como los que puedo Comprar en la tienda Por 2000 pelas O algo así O más Incluso Y los binoculares Esos raros También tienen lo suyo Pero no tengo ladrón Mis posibilidades de robo Generalmente son Velocidad contra velocidad Mis posibilidades de robo No están ahí Ahí 3% de robar Va a ser que no Bueno Pues Yo tengo claro Quién va a ir A recibir el crimen Vamos No te libras Tink Si me haces el favor De coger Detesto El item War Cuando te ponen Casillas De no poder levantar Son lo peor El item War Es hacer torre Y llegar hasta el final No levantar Significa No torre No torre Significa no bueno Como demonios Esquivo esta limitación Encima no tengo espacio Tampoco por aquí Para poder hacer una torre De verdad Las casillas verdes Son donde no torre Esto es lo que me está limitando Está demasiado lejos Para poderlo romper Solo hay una forma De hacer esto Haciendo una torre Más grande Todavía No utilizando Casillas De no levantar Para ello Lo estoy planteando mal Tink Ven aquí delante No te voy a poder mover O sea que la torre Tiene que ser perfecta El lanzamiento Tiene que aterrizarte En la casilla Que queremos Y aquí tenemos altura Esto va a ser complicado No No va a ser tan complicado Puedo Puedo sortear Puedo sortear El obstáculo por aquí Pero Tengo que hacer Una torre Más grande De lo que debería Ya que no tengo Movimiento después Para Para Corregir Posibles errores De juicio Tengo que hacer Cuidado Si hago este lanzamiento Quien entra Eh por cierto Ay dios Fallo mío La samurai Debería estar muerta Como no Como no he podido hacer La gente Prini todavía Tu no deberías Estar participando En esto Criminal También Pero aquí tenemos El juicio Silencio Silencio Orden en la corte Es un honor Para los demonios Cometer Actos Criminales Ahora Pasaremos Nuestro juicio Según las leyes Del inframundo Nosotros Nosotros la corte Oscura Le damos Al crimen De tu existencia Nuestro mayor Eh Nuestros mayores Halagos Dud Y le otorgamos Al acusado Tink Un glorioso Crimen A su registro Criminal Culpable Aquí no hay Aquí no hay juicio Niña Los crímenes Son las medallas De guerra De un demonio Sé uno de los pocos Sé orgulloso El pecador Definitivo Buena suerte Caso cerrado Se disuelve La sesión Dud Solamente pones Dud cada dos Fuerces Tú no eres un Peñi de verdad Oh wow Me han dado Un dark rosary Un rosario oscuro Eso no se lo voy a dar A Tink Que le den a Tink ¿Has conseguido Con éxito Tener un crimen? Eso no es algo De lo que alegrarse Ahora que hemos Conseguido nuestra meta Tenemos que Seguir luchando Hasta el décimo nivel O utilizar un Mr. Genzy Es it para escapar Pues a lo mejor Utilizo el Genzy Es que llegar Al nivel 10 Va a ser complicado Los enemigos Cada vez Suben más de nivel Ya empiezan A tener nivel 7 Puede que haya Algún 8 Por aquí Inclusive Místico Estoy 80% seguro De que esta es La clase Que he desbloqueado Cuando la creemos Cuando Cuando haga La petición En la asamblea oscura Me gustaría Tener Genzy De sobra Pero no va a poder ser Coge el cofre Si puedes Hombre La verdad es que Eso no es ninguna tontería Pero llegar hasta el nivel 10 Va a haber enemigos Más Más poderosos Prefiero hacer Experiencia Prefiero hacer Uh No te lagues Juego Prefiero hacer Lo del Genzy Prefiero hacer El nivel 10 Eventualmente Más adelante Y ya lo mostraré Es que Se va a hacer tarde Rosalín Usemos el objeto De cobardes Y vámonos de aquí Pero en caso normal Tendríamos que llegar Al piso 10 Y luchar contra un jefe Aunque puedes esquivar Al jefe Y no luchar contra él Ya mostraré Como es el jefe En otro objeto Mejor que no en este También Cada 10 pisos Que completas Si matas al jefe Te dan Otro Genzy Exit Extra De hecho En muchos pisos Por matar a todos Los enemigos También te dan Genzy Así que se pueden Farmear los Genzy Más o menos Y no va a ser La última vez Que tendríamos que ir Al mundo de los objetos Ahora Todavía están Refriados Y si entregó La carta Aquí tienes Tengo el crimen Ahora podemos ir Al siguiente mapa ¿Verdad? Buen trabajo Veo que tienes Un registro criminal Ahora Puedes ir a Tragedy Land Como se llame Pero ten cuidado Un demonio normal No No podría Preparar Un truco Tan complicado Lo de tener Que haga hacer Falta el objeto Para entrar aquí Puede que sea Incluso el truco De un señor De los demonios Buena suerte Y no perdáis Vuestra vida Señor de los demonios Podría ser El señor De los demonios Etna Vaya Que sí Este es el último mapa Del capítulo Seguro Bien Pregunta Bueno Pregunta no Sí Pregunta ¿Quién murió? ¿Me lo confirmáis? Vamos a hacer los prinis ¿Fue lobo o power? ¿Quién murió? ¿A quién sacrifique a los dioses? Porque son exactamente iguales De aspecto Nadie ha hecho un clip Ni nada Están diciendo que fue power Pero no estoy super mega seguro Power tenía menos vida ya Pero eso da igual Los enemigos Los enemigos nos mataban De una prácticamente Espérate 55 de vida Fue power Fue power 100% seguro Porque recuerdo Que uno de los que murió Tenía 55 de vida Y el otro tenía 60 Porque había perdido Un poco de vida antes Murió power Seguro Vale Pues tenemos nuestros Tres candidatos A prinis nuevos Que vamos a tener Que transformar Mira Aquí está el crimen Criminal Que le den a la rana 4 de maná 52 de maná 11 de maná Nadie tiene Más de 100 de maná Como era de suponer Ah Voy a tener que hacer Un preparativo Perdonarme No es inmediato Darle maná A la gente Tengo objetos Que dan maná Pero tengo que entrar Solamente se puede utilizar Dentro de un nivel Que yo sepa ¿Verdad? No puedo usarlos Sin más No lo puedo usar Sin más Es una desgracia Hay que entrar a un nivel Para poder usar Esos objetos Felicidades por vuestra Promoción A convertiros en Prinis Power Cerberos Piroser Usar estas pociones De maná Y ahora Tendréis el maná Para transformar Ahora Como no teníais 100 de maná Os vais a transformar En Prini De los más Super básicos Del infierno Si hubierais tenido Más de 100 No haría falta Usar objeto Y podríais Reencarnaros Con ligeramente Más estadísticas Pero no es el caso De esa forma Contrarresto El tener que utilizar Objetos Y ahora ¿Quién quiere ganar Medio nivel? No llega Con enemigos De nivel 1 Como tengo aliados Que son Puedo usar Sus técnicas Tiger Charge Por aquí Rose Thorns Por acá Y esos dos enemigos Ya venderán Canjeo una luna roja Las lunas rojas Solamente al final De los live streams Entrarán en efecto Luego las miro Las que se han canjeado Acercaros por favor Acercaros más Y no me limitéis El movimiento Que entonces No puedo llegar A vosotros A él no se puede mover ¿Verdad? Así se puede mover Hacer algo útil Cadáveres con patas Voy a hacer especiales Porque al fin y al cabo Sube la maestría Con ellos Canjeo una luna roja Dud Lo digo para que no tengas Que hacerme Prini No, 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 no Una vez que te conviertes En Prini Tienes que estar 24 horas Mínimo como Prini ¿O qué te creías? Que te ibas a librar Tan fácil de eso Nada Sí que te haces Prini Sí Vaya que sí te haces Prini El primero además Por hablar Prini Y Dud Siempre Y ya digo Podría hacerte mejor Ya que tenías mana De antes Pero como no llegaba A 100 Prini patético Bájale la inteligencia Eh mira Pero Quieras que no Tenías un poquito De estadísticas Que se empiezan a acumular No eres tan tan patético Pero sí lo eres Que lo sepas Piroser Otro Prini más Nota mental Eras mago Es muy posible Que no deba bajarte La magia a ti Pero qué te bajo Si no la puntería Que le den Y ese psico orbe Te lo voy a tener que quitar No te lo mereces Y a ti sí que te bajo La inteligencia Por el fin Al cabo De mago De curandero La inteligencia Tampoco te hacía falta Arreando Cuando os reencarnéis Será ya digo En el siguiente live stream Los que se van a reencarnar Hoy Son los que no eran Prini todavía O hasta hoy O sea los que eran Prini del último día No hemos terminado De todas formas Lo único que vamos a complicar Esta pelea Ligeramente más Todavía Voy a guardar Solamente porque sí Estadísticas Tenemos algunos niveles 8 7 es 8 Adele está al 10 Gracias a Dios ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ah Si os pedís reencarnar Tenéis que decir En qué queréis reencarnaros Si no decís En qué queréis reencarnaros Paso de vuestro culo Muy fuerte Vamos para allá Tragedyland Que es lo peor Que puede pasar Ahora sí Escena No de estas Ah Matar estas cosas estúpidas Ha sido solamente Una pérdida de tiempo Iniciar predicción ¿Morirá alguien En esta batalla? Matar estas cosas estúpidas Solamente ha sido Una pérdida de tiempo ¿Verdad en este bosque ¿Mahog Zenon Está en este bosque? ¿No? No se ve No se ve No se ve Está siquiera El Overlord Zenon En esta En esta Bola de Barro irrelevante Nadie ha visto Siquiera nunca El Bastardo Tiene que estar escondiéndose ¿Dude? Decían que Overlord Zenon Vivía en Veldime En las noticias de ayer Te falta un dude ahí ¿Qué clase de pérdida son estos De mala calidad? Incluso vimos a la hija De Overlord Zenon Tiene que estar aquí ¿Dude? Entonces ¿Por qué no le atrapasteis? No Me digas que una Eh Que una pequeña Princesa Mimada Os ha derrotado La atraparemos La próxima vez Dud Incluso Compramos Estas fotos Provocativas Suyas De una rana Parlante Y no eran baratas Le falta otro Dud ahí Podemos Repartirlas Repartirlas Para encontrarla Dud Tinker es un hombre De negocios Sin escrúpulos Es alguna clase De truco Princesa Su trampa Es Su inteligente trampa Para sabotear Nuestra Química Perfecta No debes Ser engañada Es ella Es ella Esa es La hija De Overlord Zenon ¿Esa es ¿Ella es Esa? ¿No es un poco Conveniente Que esté Con el primer Grupo de gente Que nos cruzamos? Es genial Lo hemos encontrado Y podemos quedarnos Todas las fotos Todos los penis Que hemos encontrado Por ahí Eran Esbirros De Eterna Ey Esos son ¿No son esos Los esbirros De algún Señor de los demonios Que quería oponerse A Zenon O algo así? ¿Son realmente Los del Señor de los demonios Etna? Esto es conveniente Me libraré De todos vosotros De una Tal vez no deberías Princesa Porque no Soy capaz De Soportar Verte Convertida En una Rana También Pero si derrotó ¿No podrías Ser capaz De volverte A tu forma Humana Original? Escúchame tú ¿Quién de vosotros O escucharme O escucharme vosotros ¿Quién de vosotros Es el señor De los demonios Etna? Dicen Majin Etna Que la verdad Es que es más corto De decir Pero bueno Muéstrate de inmediato Porque yo soy Rosalind La única hija Del overlord Zenon Y te desafío A un duelo Si quieres ir Tú sola Eres libre Ey ¿Qué estás haciendo? ¿De qué Va a servir Que pierdas En un duelo Para encontrarme Para De qué forma Me va a ayudar Que pierdas En un duelo Para encontrar Al overlord Zenon Ah Así que tú eres La hija pequeña Del overlord Zenon Supongo que De verdad Existe Las mujeres Y los niños Deberían Echarse a un lado Ahora ¿Dónde está Este señor De los demonios Etna? Ah Hola Yo soy El señor De los demonios Etna Pero puedes Llamarme La reina De la belleza Etna Sacrableh Mentiras Tú no eres Para nada Como quien Me convirtió Tú no te pareces En nada A quien me convirtió En una asquerosa Rana ¿No? Espera ¿Quién? ¿Qué? ¿El señor De los demonios Etna No es ¿Quién atacó El palacio De mi padre Y cambió A Tink En una Fea rana? Eh Eh Pensé que dijiste Que el señor De los demonios Etna Fue quien hizo Todas esas cosas ¿Qué demonios Te pasa? Mira Alguien poderoso Me hizo esto Si no fue El overlord Zenon Tendría que haber sido Etna O eso pensaba yo O sea que ni puñetera O sea que estamos equivocados Desde el principio Y ahora Y ahora te enfadas Con nosotros Tu personalidad roja Realmente apesta Pero hay algo de verdad Tink ¿Pero hay algo de verdad en lo que dijo Tink? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente ella sea el señor de los demonios Etna? Hay cosas que nunca cambian Es difícil imaginar que un señor de los demonios tenga un pecho tan plano O esté tan plana Mierda 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 creía recordar que explotaba como juegos artificiales además pero no Plana Plana ¿Eh? Ya eres un señor de los demonios Yo soy tu lear sirviente maestra Por favor Soy tuya para que me des órdenes Soy tuyo para que me des órdenes ¿Qué más da? Madición Eso ha sido una rendición muy rápida ¿Es que no tienes orgullo? Te he demostrado que soy quien digo ser Pero ¿Qué hay de ti? ¿Realmente eres la hija de Overlord Zenon? Sí que lo soy Soy la única hija del Overlord Zenon Genial ¿Puede llevarme a casa con un papi? ¿Como ahora mismo? ¿Por qué? Por cierto Esto es Etna Rock Es la nueva canción que le han puesto a Etna en este juego Porque tenía otra canción en el Disgaea 1 distinta ¿Por qué? Para que pueda matarla Matarla yo mismo Y convertirme en el nuevo Overlord Tonta Venga Venga Rapidito No tengo todo el día O también podría entretenerme Matándoos Matándoos a todos Uno a uno ¿Qué? ¿A quién de bueno se ha traído aquí? Oh mierda He sido yo Hasta que suicidio Y el francés se rindió de inmediato No te voy a ayudar Yo a Rosalind no seré No seré Vaya No es obligada No seré coaccionada Estás intentando proteger a tu papi Eres tan adorable Pero no te ayudará Pero Pero si no me ayudas Entonces tendré que matarte primero Simplemente No recordaba esta parte No lo haré No seré No seré Mangoneada por una Fornicadora plana Como tú Es lo que ha dicho Realmente quieres morir ¿Eh? ¡Tú! Eh, mira la música de la intro del juego A ver lo que nos dura Eres muy determinada No, realmente no me gustan los demonios O las chicas Pero respeto que estés arriesgando tu vida Para proteger a tu familia ¿A quién le dices? Ah, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te metes en medio? Porque le prometí Que la devolvería Con su padre Así que no puedo dejar que la mates Debo protegerla ¿Qué es este sinsentido? Me estaba atacando a mí ¿Por qué no la has huido? Te hice una promesa Y voy a mantener esa promesa Aunque me mate Puedes jurarlo Por cierto Aquí tenemos el primer final malo del juego Aunque la verdad es que no sé Si perdía contra Tink A lo mejor había otro final malo Antes O contra Axel Creo que cada vez que lucho contra Axel Si pierdo hay un final distinto No me acuerdo seguro Eh Tú Tú eres tan 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 entregado estás A tus estúpidos ideales ¿Realmente vas a Mantener tu promesa conmigo? ¿La hija del Overlord Zenon? ¿Qué, no me crees? Hijo de Idiota Vas a conseguir que te maten Puede que no te importe si mueres o no Pero no se pondrían tristes Taro y Hanako Si eso ocurre No te preocupes No te preocupes No moriré Todavía tengo otras promesas Que mantener Y aún así No es el personaje de Disgaea Que está más obsesionado Con las promesas Todavía tengo que derrotar al Overlord Zenon No lo entiendo Todo lo que dices y haces Es contradictorio No tienes por qué entenderlo Lo único que tienes que saber Es que esto es mi estilo Eh, chicos Todavía estoy aquí ¿Soy realmente valientes o realmente ignorantes? Mi dinero es tan ignorantes ¿Quién quiere pelear en esta pelea? Ah, tiene su arma característica Me encanta la forma de esa lanza Es cojonuda Mola un huevo Lenmar Lobo Aureo Johnny Xavier Foster Seguís vivos ¿Alguno de vosotros quiere pelear en esta pelea? ¿Que no sea un primi? Podemos explotar a la gente Eso es verdad Si esto es como yo recuerdo Y creo que sí Ah, los primis tienen nivel normal Qué lástima No podemos aprovecharnos de ello Hay otro final malo en este combate ¿Quién quiere pelear? Tío, me encantaría poder robar esa lanza para tenerla después La espada, la lanza anciana Me pregunto si puede salirle de forma rara Si reinicio el combate O legendaria Eh... Etna Tiene nivel 1000 Porque viene de farmear de Disgaea 1 Uh, qué bonitos cofres No sé si puedo siquiera quedármelos No puedo robarle nada Es imposible que le robe nada Hemos desbloqueado el mundo de los objetos Técnicamente A estas alturas del juego Se puede llegar a ganar este combate Especialmente Si lo haces en segunda vuelta Nuevo juego más Y cosas así No se supone que vayamos a ganar este combate De ninguna de las maneras Pasa una cosa Y esto es a lo que me refería Con puede haber algún problema en el futuro Con que la gente sobreviva Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Posibles sacrificios Para perder el combate Tienen que morir 10 personas Alguien tiene que morir Podemos sacrificar a uno de los protagonistas Y ya está O no Técnicamente cuenta como que alguien ha muerto Sí, porque hay que sacrificar a un protagonista obligado O sea, es imposible que ganemos este combate De ninguna manera Pero ya que estamos Vamos a jugar a lanzar al prini Guayba Es imposible Ya digo A estas alturas del juego Podemos derrotarla Pero para eso tendría que haber farmeado En el mundo de los objetos Infinito Y haber hecho otras muchas cosas Para poder hacerlo Poderse se puede hacer Es extremadamente complicado Sí Consume mucho tiempo También No merece la pena Por lo tanto ¿Cuál es el consenso? Solamente van a morir protagonistas Y prinis Y Tink También Pero a quién le importa Tink ¿Ha muerto alguien O no ha muerto nadie En este combate? Bueno En cuanto dejemos Que el combate termine Pero Me ha llegado el rango De la explosión Tink Vete por ahí A dar por saco Escuadrón Prini al ataque Y vamos a ver De qué formas divertidas Nos acaba matando Mira Incluso un prini Se va a librar La parte buena Es que no voy a sacrificar A ninguno de los humanos Solamente a los protagonistas Pero Ojalá No hubiera tenido Suficientes prinis Si hubiéramos tenido Que sacrificar a alguien Hasta los prinis Nos van a reventar Tiene nivel 22 Y se van a quedar Los objetos Para vosotros Mira Podemos ver nuevos ataques De prini Que no hemos visto Vamos a ver Que el combate termine Pero En las apuestas ¿Qué quiere decir esto? ¿Ha muerto alguien O no ha muerto nadie? Ya que no ha muerto nadie Que haya que reinincarnar Sexy Bean Estas animaciones Van a cambiar Mira ligeramente Con respecto al Disgaea 1 Creo Todos muertos Rápido Si vamos a morir Adelante De mis valientes Creo que puedo llegar A hacer un ataque Espera Puedo llegar A hacer un ataque A ver todo el 0 Que le quita No Va a hacer miss Ya verás Miss Para mí esto no cuenta Pero también has votado Que no iba a mover nadie O sea que Técnicamente ha muerto Gente Protagonistas Así que debería ser Como que si ha muerto Alguien Esta votación También podría darse Como nula Porque es un Es un combate especial No va a ocurrir Mátame de una vez Me va a matar hasta un print Para dejarme un ridículo Según nuestra regla Se cuenta Hay combates especiales No me va a matar Tiene bastante vida Adel Ha muerto alguien La mayoría de la gente Había votado Que no iba a morir Nadie Contra Etna Se ha muerto Gente Si se puede cancelar De eso Nada Que poder Esta es la fuerza De un señor De los demonios Tink Está enterrado Bajo tierra Directamente En teoría El combate Se podía ganar Pero si ganas Este combate Es un final malo Si no recuerdo mal Si no El juego no pretende Que ganes A un enemigo De nivel 1000 Ahora Que poder Esta es la fuerza De un señor De los demonios Pero como ya digo Si la vences Es uno de los finales Malos Creo Casi seguro Oh no 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 Esto solamente Era un calentamiento Para mostraros Lo fuerte Y bella Que soy Guapa Más bien En ese contexto Así que princesa ¿Estás lista Para llevarme Con tu papi? ¿Qué ha sucedido En ese final malo? Buena pregunta No me acuerdo Lo podríamos comprobar Lo podríamos comprobar Con el poder De los chetos Pero no Da igual Lo buscáis Es que en este juego Hay un montón De finales malos A lo mejor Como vamos a hacer Que hacer una segunda vuelta Obligado Para desbloquear Algunas de las funcionalidades Me lo apunto Ver los distintos finales malos En algún momento Mucho más avanzado Puede que en algún final malo Haya algún spoiler Así que prefiero no ver Los finales malos Ahora mismo De hecho Un final malo Tiene spoiler seguro Pero ese no lo pienso ver Hasta que no Nos pasemos el juego ¡Espera! Como te apetezca Suena como que ya hubieras ganado No es un poco pronto Para eso No te hagas el guay Tío Tiene nivel 1000 Tú tienes nivel 10 Adel El poder del Amor Y el compañerismo Y la amistad Y eso O bueno El poder de no rendirse nunca O yo que sé La pelea acaba de comenzar Ni siquiera he utilizado Mi as en la manga ¿Por qué los chicos Siempre sienten la necesidad De hacerse el guay Delante de las chicas He sido suficientemente amable Como para dejarte vivir No me digas que disfrutas de esto Estás disfrutando de esto Siempre mantengo mis promesas Pase lo que pase Te llevaré Te llevaré de vuelta Con tu padre ¿Por qué? Soy la hija del overlord Zenon ¿Por qué? Soy la hija del overlord Zenon Soy tu enemigo ¿Por qué estás Intentándolo? ¿Por qué te estás esforzando tanto? Odio las mentiras En cualquiera de sus formas Ah, estos macarras tan... Cabezones o tan... Pasionales Son siempre tan molestos Tal vez debería Acabar con su sufrimiento No, espera Lo pondré fácil Simplemente dime dónde está El overlord Zenon Pero... Si eso es lo que quieres Esta es tu última oportunidad No puedo decírtelo Melodrama Melodrama Guau, que... Que furcia más frígida Lo siento Voytoy ¿Cómo lo traduciríamos? Podríamos traducirlo como yogurín Pero generalmente significa más joven Lo siento Hombre objeto Pero ya has escuchado a la princesa No me importa Elijo pelear Toda mi vida siempre he seguido Mi propio estilo Cada loco con su tema Que conmovedor Ahora podrás morir Con tu propio estilo también Espera, realmente no puedo decírtelo Claro que puedes Lo que pasa es que no quieres No, no lo entiendes El motivo por el que no puedo decírtelo es No te hagas la interesante No sé dónde está mi padre No sé dónde está mi padre Nunca Lo he conocido Nunca lo he llegado a ver No me he encontrado con él Nunca antes Hombre, en algún momento Si tendrás que haberte encontrado con él Por lo menos en el principio del todo Son las 6 y es hora de las noticias Comencemos el día de hoy Con una actualización Desde la confirmación de la localización del Overlord Zenon El planeta O el mundo Atrasado De Paleto De Veldime Se ha convertido en la última atracción turística Veldime Mientras se desarrolla esta historia ¿Será Zenon por fin Revelado después de un millón de años? ¿Podrá alguien por fin final al reinado de terror de Zenon? Demonios y Overlord de todo el universo están buscando desafío Están buscando ese desafío Oh El que faltaba Ay, creo que estaba un poco en medio en la escena de antes Ups Se me ha olvidado quitar la cámara ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Sacrifico mi propia salud para darles esa información y ni siquiera me mencionan mi nombre? ¿Qué hay de mi retorno glorioso? 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 Yo comencé con esta moda Hice que Veldime Hice que El aluvión de gente a Veldime Vamos Que más bien Que la excitación por Veldime Fuera posible ¿Por qué no recibo nada del crédito? Los ejecutivos de la cadena nos Nos han dejado fuera de todo Ni siquiera tienen nuestro dinero Les llamé Pero actuaban Pero actuaban como si no supieran nada sobre nosotros No, me han abandonado en este agujero infernal A mí, a Axel, el héroe oscuro Nos han abandonado Salvo que Una caravana de O salvo que un grupo De Salvo que la cadena envíe A A A un grupo a recogernos No hay forma de que podamos volver No El El bolo No ha terminado todavía El gran bolo no ha terminado todavía Yo soy Axel El héroe oscuro No hay situación de la que no pueda salir Roqueando Axel, cariño Tengo un motivo para volver Y una casa a la que volver Interesantísimo Cuéntame más ¿Debería mantener la partida guardada Para ver el final malo? No, ya lo veremos En la segunda vuelta Que obligatoriamente Hay que hacer a este juego Por desgracia Para desbloquear Algunas cosas Del final final extra Maldición Como he podido perder Contra a esa chica Estoy agradecido de que no fueras herido Tan malamente Deberías agradecerle a ese señor Deberías agradecerle a ese señor de los demonios Permitirte volver En absoluto Soy patético No puedo mantener una sola promesa Soy todo habladurías Si solamente fuera más fuerte Pero no ha pasado como mucho tiempo Desde la última vez que perdiste una pelea contra alguien Ese señor de los demonios Ese señor de los demonios Tiene que ser realmente fuerte No te preocupes hermano Yo les... Les haré que paguen Se la devolveré por ti La próxima vez Tiene algo de razón No es propio de ti Que estés tan deprimido Simplemente vuélvete más fuerte Y derrotarle la próxima vez Pero maldición Adel Simplemente alegrate De que estés de vuelta a casa Con tu familia Sé que estás cabreado Porque has perdido También Sé que estás luchando Muy duro por nosotros Tu familia Pero para nosotros Lo que realmente importa Es que vuelvas a casa vivo Eso es lo que esperamos Lo que deseamos Más que nada Pero es una cosa interesante Que Etna tiene nivel 1000 Y el jefe final del juego En todos los Disgaea Nunca ha tenido más de nivel 100 y pico Entonces Tienen que Mezclar De alguna forma Misteriosa El hecho de que en Disgaea 1 Podías Si querías Llegar a nivel 999 Y aquí Claro Esos personajes protagonistas No van a venir De repente Siendo debiluchos Si tienen que aparecer Y Etna Definitivamente Ha aparecido Pero ya veremos Cómo se desarrollan Los acontecimientos Por favor Hazme una promesa Que no importa Cómo Volverás a casa vivo ¿Qué hay con el cambio De actitud repentino Usualmente me estás gritando Para que me apresure A derrotar a Zenon Pero ahora Adel Ok Lo prometo Volveré a casa vivo ¿Y? Todavía no termina esto Pensaba que sí Pero bueno Vamos a terminar ya Tengo que hacer las reencarnaciones Por cierto Pero sí ¿Qué ocurre princesa? No has dicho ni una palabra ¿Te duele en alguna parte? No No es eso Lo que me perturba ¡Princesa! Es increíble Te has curado más rápido Que todos los demás Que cualquier otro O recuperado Lo mismo da El episodio 4 La trama de Axel Max Axel Siempre es más mejor Las cosas claras Oh Pero antes Padre Padre Eres tú ¿Qué pasa padre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Padre Por favor Respóndeme ¿Era solo un sueño? Sí Estas cosas luego Nunca tienen relevancia En absoluto Es solo un sueño No Una pesadilla O un atisbo A lo que nos depara Por delante Maravilloso Y de repente Amanece un nuevo día Y aquí no ha pasado nada Me habéis curado Bonito cofre Lo voy a coger Porque me lo tienes Me lo pones así En la cara Pero Vamos a terminar Aunque antes Antes de terminar Primero ¿Cómo alejo La cámara? L1 más cuadrado Creo que le he dado Todas las combinaciones Posibles antes Cuando estuve probando Y salté turnos Sin querer Y la podía haber liado Ese objeto Va a ser valioso Antes de Vamos a reencarnar A la gente Que tiene que reencarnarse Dejarme que mire la lista En un minuto Estos son todos los cofres Gracias Fáciles Hablaré con la gente El próximo día Porque si no Vamos a tardar mucho Y ya digo Es hora de cortar Hace un rato Pero antes Mañana no va a haber Directo Ni The Blast Voy a tener que Volver a farmear De nuevo Es posible Que Disgaea Tengamos que hacerlo Ligeramente salteado Los días que hacemos Live stream A lo mejor Lo intento Mezclar con otra cosa Porque de un día Para el siguiente Es complicado Subir los niveles Necesarios Sobre todo Cuando hay que reencarnar A la gente Que tiene que volver A nivel 1 Etcétera A lo mejor Algún día Podría hacer Algún directo De farmear Pero generalmente Los directos De farmear Son Repetir este nivel Una vez Y otra vez Y otra vez más Y luego otra vez más Y así O sea que no tienen Muchísimo fuste A lo mejor Lo mezclo con otras cosas Aparte del segundo canal En el que hacemos Otras cosas distintas Pero vamos Vamos A ver Quien tenía que ser Reencarnado Perdonad Tenemos Una solicitud De personaje nuevo De notiel De notiel 21 Guerrero normalito El cual sigue vivo O sea que En principio No te voy a utilizar Mucho Pero Pero vale Podría Tengo 86 De maná Dentro de poco Vamos a poder hacer Cosas buenas Con Adel Ya que Puedo cambiar Mi resurrección Si quieres cambiar Tu resurrección Paga otra luna Individual Y me dices Cuál es La que quieres Y ya está Pero ponlo en el comentario De la resurrección Porfa La clase que quieres Pero bueno Voy a gastar El mínimo maná Siempre que sea Un nuevo personaje Voy a gastar Poco maná Para crearlo Os tendréis que subir Las estadísticas A base de farmear Como todos los demás Dejarme que le ponga Nombre Madre mía Como es posible Que me Falle Todos los Clicks En los botones Si está ya Samurai Me gustaría Si está disponible Disponible está La cosa es que Si hay algún Personaje vivo Antes que tú Que tenga esa clase Seguramente Tenga prioridad Ya que no voy a utilizar Personajes repetidos Por norma general Te voy a bajar La inteligencia Sorprendiendo a nadie Eso es todo Se me ha olvidado Puedo ponerle el número Al nombre Porque no sé Cómo hago las cosas No pasa nada Eso no cuesta maná Notiel 21 Así mejor Ahora ¿Quién ha pedido Lunas rojas? Aníbal Aníbal murió El otro día No muerto hoy O sea que Sí que puede ser Reencarnado Saneme También murió El otro día Pero no me Aníbal Es Tú ya eras Samurai Y quieres reencarnar A Samurai Ya eres Samurai En la reencarnación Que tienes solicitada De anteayer Pusiste que querías Samurai El Samurai Que teníamos hoy Ha muerto O sea que sigue habiendo Samurai disponible Puede ser Samurai Perfectamente Sí Eh ¿Quién más? Saneme Dejarme que vea La lista de personajes Aquí mejor Saneme no ha especificado Qué clase quiere ser Pero Sí que lo dijo En el livestream pasado Ladrona Vale Es que eso fue Del livestream último No de este anterior Ahora Cerberos Tiene nivel 1 Lo cual me dice Que ha muerto hoy O sea que su Reencarnación No será hasta el día Hasta el próximo día Fire Khan Sí que murió Con anterioridad Y quiere No ha dicho Qué clase quiere ser Pues si no has dicho Qué clase quieres ser No te reencarnas Hasta que no me digas Qué clase quieres ser Gerardo va Es culo azul Como antes Es que no te tengo puesto Porque esta Donación O sea no es donación Esta petición Es nueva Y tenemos a Gerardo Que quiere ser ladrón Pero no estás muerto Gerardo Has pedido Una luna roja Pero no tienes Personaje Te creo un nuevo Persona No sabes por qué Sí ¿Sabes por qué Me ha pedido Una reencarnación? Porque sí que tenía Personaje Muerto En forma de Prini En el Disgaea 1 Vale Te puedo crear Un nuevo personaje Que cuente como Reencarnación Vale Pero el caso Es que antes Que tú Creo que ya había Otro ladrón Que quería seguir Siendo ladrón ¿No? No Sí Saneme ¿Tendremos dos ladrones? Puede ser Tengo que reencarnar Hoy básicamente A Saneme Y a Aníbal Cerberos ha muerto Hoy O sea que no Y a Firecane También Vale Tengo que reencarnar A tres Y crear uno nuevo Porque técnicamente Es reencarnación También Vale Entendido En otras palabras Necesito tres pociones De maná Voy a tener que crear Más pociones de maná No tengo suficientes Me quedan tres Literalmente Ay Dios Y tengo demasiados objetos Aquí Esto Se guarda Para después Vamos a hacer Las reencarnaciones No 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 Un poquito de historia Antes de reencarnar A la gente Bueno ¿A dónde vamos ahora? ¿Por qué no me censuras? ¿O por qué no me Básicamente No me culpas? No me Echas la bronca? ¿Eso? No pretendas que lo hayas olvidado Te engañé Con mi relación Con mi padre No estás enfadado Por mi engaño ¿No tienes dudas Sobre la validez De mi pedigrí? O tal vez Te compadezcas De mí Como una Chica Patética Y estúpida Pero no Te burlas de mí Mi padre Mi padre me ha Provisto De una vida De lujos Con mi propia Mansión Y sirvientes Y Tink Por algún motivo Por Tanto tiempo Como puedo recordar Aunque no lo haya Conocido personalmente Mi padre Se preocupa Un montón Por mi ¿Qué más pruebas Necesitas? Yo soy Rosaline La única hija Del Overlord Zenon Mesía La princesa Dice la verdad Después de todo Soy un demonio Al servicio Del Overlord Zenon Garantizo Que la princesa Realmente Es su hija Por favor Créela No estoy cabreado Contigo Por nada Y aún Sigo creyendo Que eres la hija Del Overlord Zenon Deja de mentir No estoy mintiendo De hecho Yo tampoco Conozco a mis padres ¿Qué? No No me compadezco De ti Pero sé Cómo te sientes ¿Que no conoces A tus padres? Están mintiendo Tienes una familia Maravilloso Oh no Taro y Hanako Han sido secuestrados ¿Qué? Taro y Hanako Un chico De aspecto Estúpido Con una capa Blanca Ha secuestrado A Taro y Hanako O se llevó A Taro y Hanako Pero para que quiera A nuestros hijos Tampoco es que vaya A recibir mucho dinero Por ellos Así que ¿De qué sirve? De aspecto estúpido Y llevaba una capa blanca Tiene que ser él No hay nadie más Que sea tan estúpido Dijo Ven al río Dalos Si los quieres De vuelta ¿Quién es él? Solo un idiota No me lo puedo creer Lo de este tío ¿Es su forma De cobrarse su venganza? Vale que le pegamos Una paliza Pero Poner en peligro A Taro y Hanako Nunca se lo perdonaré Bien Ahora lo que íbamos a hacer De verdad Que es reencarnar A la gente Y luego ya Volvemos a ello Y ya Bueno lo dejamos Por hoy Maldita sea Por última vez Saneme Seguro que es De los que tienen Que reencarnarse Firecan También Y me falta uno Aníbal Luego tengo que quitarlo De la lista Para no confundirme Y para ello Tenemos que utilizar Los objetos que he cogido A posta De pociones de mana Porque no tenéis mana suficiente Para reencarnaros De forma normal Ya que no se ha usado Apenas Ay Dios No llame nunca Al teléfono móvil Tenemos que llamar El próximo día Seguro que no se me olvida Y voy a tener que crear Nuevas pociones de mana Maldita sea Hemos gastado un huevo Dejar de moriros tanto No es culpa mía Para nada Es mentira Y ahora superar El nivel de nuevo No he vuelto Ahora si he vuelto Ataques Múltiples Etcétera En otros Disgaea Se pueden De hecho en el Disgaea Uno complete se podía hacer Acelerar O pasar Con un botón Estas animaciones Pero no he encontrado El botón todavía Lo que sí que encontré Es como terminar el turno Por algún motivo Pero eso Que es más útil No ¿Qué hace el teléfono? Ya lo veremos Cuando me acuerde De utilizarlo En algún combate Maldita sea Pero es que nunca me acuerdo Aunque también Todo el mundo Ha tenido las manos ocupadas Lanzando a otra gente Así que no he podido usarlo Pero es que siempre Se me olvida igualmente Vale Creo que voy a dejar La cámara ligeramente Más alejada Decidme si preferís La cámara ligeramente Más alejada Para los combates Que la otra La otra creo que era Un poco demasiado cercana Mastercaste al sapo No esperaba Que el sapo de arriba Se fuera a mover Ya que no se había movido Hasta entonces La culpa es tuya Y solamente tuya Eh... Perdón Reencarnar Aníbal Quiere ser Samurai de nuevo Estadísticas bajas Pero es lo suyo Inteligencia fuera Felicidades Vuelves a ser humano ¿Puedo marcar esto Como completado por fin? Saneme Siguiente Y luego subiré de nivel Evidentemente No ahora Ladrona Y te tengo que bajar La inteligencia también Lo bueno es que Como habéis reencarnado Varias veces Ahora os tengo que bajar Cuatro puntos En lugar de cinco Así que algo Habéis salido ganando No, pero sí Y Es aneme Completado Marcar como completado Firecane es el otro Que era mago de hielo ¿Verdad? Skull de hielo Casi seguro Si no te reencarno otra vez Estoy casi seguro De que era así Te tengo que bajar el ataque Sin embargo Bajar nada Ataque como Prini ¿Ves esa pequeña Barrita amarilla? Que dice que tu vida Como Prini te ha dado Un punto extra de ataque Que no lo vas a usar Felicidades Otra completada Me queda Cerberos Y Gerardo Pero como han muerto Hoy Hasta el próximo día Hasta el final No pueden reencarnarse Así también me aseguro Que siempre tenemos Un par de Prinis Por lo menos Para sacrificar O a Tink En caso contrario Siempre que nos falte Gente que sacrificar Y eso es Bueno Luego Hacemos equipo Luego hacemos Todo lo demás Pero vamos a guardar Y el próximo día Vamos a pegarle otra vez A Adele Y no será la última Nos vemos Mañana No El lunes En principio Siguiente live stream Adiós Adiós